¡Nibú! ¡Nibú! Está muy fuerte mi micrófono de Buenos Aires. Capital Internacional del Free Shop. Va a empezar este programa espectacular que hacemos con quien tengo a mi izquierda. ¡Ay! Con su característico. Basta de ropa de básquet. Basta, basta, basta. Me cansé, me cansé, me cansé. No, basta. Pero todas sus ropas son de básquet. Si no tiene la... Dependeme, dependeme. Si no es la cara de Michael Jordan, es la cara de LeBron James. Si no es la de LeBron James, es una foto de Gino Bill. ¿Está bien? ¡Nala, boludo! Hago lo que puedo, Luca. Hago lo que puedo. Esto no es tu habitación en Bahía Blanca, nene. Hago lo que puedo. ¡Está con nosotros Germán, Adrián, Ramón, Juan Carlos B! ¡A su izquierda! Esa remera le encanta, la usa muchísimo. Es de mis amigos de Midway. Es de los amigos de Midway. El Pablito Chasqui, la novia. Está gastada. Están escuchando. Es Alfredo, el flequillo de bebé. El chato de boca. ¡Está Camín Badía! Está Mariano, Nachito, Matías. Rulo, Joroba, Checha. Homero, estoy yo que soy Luquita Rodríguez. Y empezó para el Amar. ¡Gracias por la Zoom! Tengo plata, hija de puta, cínica, gorruda, argoyuda. ¡Epa! ¡Libralo, el prevesta! En Argentina y yo y los Ramones en NYC. La vida es triste, lo siento, pero es así. ¿905, el Blue? Sí, bajó. Sí, bajó, papá. Para los que no confían en el país. Para los que no confían, por lo del swap. En este ispa, viejo. Por lo del swap. Así que hoy, jornada fuerte para ir a la City. No sé qué es el swap, pero por lo del swap. El swap, viejo. Nos aumentaron 1.500 millones de dólares, el swap. ¿Vos sabés qué es? No. Yo tampoco lo sé. Igual, el lunes explota todo por los aires, nana. Olvidate. Ayer veo... Por el swap. ¿What? De corrido veo y Brasil-Uruguay. Y después veo Argentina contra el otro equipo. ¿Contra Perú? Sí, contra Perú. Pero después se respeta a los compañeros. No, 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 es que es. Y, bueno, ¿cuál es mi conclusión de todo esto? Es la peor selección de Brasil que vi, tal vez, en mis 40 años de vida. Seleccionó Neymar. Bueno, sí, pero Neymar no corta ni pincha. No, Neymar no corta ni pincha. Cruzados, 8 meses afuera de las canchas. Tiene mucha mala leche. Mientras tanto me voy a poner yerbita a Talagüey, ¿no? Pero me sorprendió eso, boludo. Es un equipo que no tiene alma. Bueno, si va a Cheloti puede cambiar un poquito. El Chelo Cheloti. El Chelo Cheloti. Estaba leyendo números del muchacho que dirige a Fernando Dinis. O Dinis. Sí, el de Tede Fluminense. El de Tede Fluminense que hace 3 meses que no ganó un partido. Sí, yo de Iguales. ¿Algo así? No, no sabía. Bueno, pero le ganó a Inter. Así que un partido ganó. ¿Tenés marcado acá? ¿Uyaste anteojos? No, no, no. Me bañé hace instantes, tal vez. Me da. Tiene que ver con eso. Decime, Alfred. Que venía muy mal, tipo 8, no sé. ¿Viste que en Brasil juegan cada dos días? Y que venía bastante mal entre selección brasilera y Fluminense. ¿Bregman en par en la mano es tendencia, vieron? ¿Bregman? Viene Miriam. Viene Miriam. ¿Viene Miriam? A partir de la... Porque estuvo Momo con Coso, con Sergio Tomás Massa. Entonces viene Miriam. Ahí están. ¿Siguen estando? ¿En dónde están? Ah, sí, mirá, 27 calinas tiene Momito en este momento. Sí. Tomargo. ¿Qué te iba a decir? Mañana viene Duqui. Mañana viene Duqui. Bueno. Sí, sí. Se afeitó. Se afeitó a cero, ¿lo viste? No lo vi. Aparte, mañana viene desde el principio, Duco. O sea... Viene a participar del programa. Viene a participar del programa. No nos interesan sus tracks, no nos interesan su LP, su trayectoria como músico, no nos interesa en lo más mínimo. Bernabéu nos chupa bien la pija, River nos chupa bien la pija, el Universo Lauría también nos chupa bien la pija. Qué maché. Vamos a hablar un poquitito de todo. Vamos a hablar un poquitito de todo. Me dijo, me voy a estudiar la historia de Boca. Me dijo, de verdad, jodiendo. ¿En serio? Como diciendo, lo único que hacen es hablar de Boca. Uy, qué cruel que fue. Qué cruel que fue. Iba a tener razón. Qué cruel que fue. Dice la basura, acabo de decir que le chupa la pija a todo. Hay que estar de lunes a viernes acá. Hay que estar de lunes a viernes acá. Hay que estar, venga. Conversando dos horas por día. Y hablando sobre Lauría, también, el miércoles que viene, viene a este programa. Creo que no lo dije en el grupo, lo dije. En el grupo lo dije. Ah, lo dije. Viene Nicky Nicole. La flamante simpatizante de Ñubes. Sí. Mirá, con peso pluma. Viene Nicky Nicole. Mirá los dos invitazos que metés, Lucas. Son gestión tuya, para los que no te reconocen nunca nadie, te dicen chupapija por la calle. Los que te escupen por la calle, porque ayer vi cuando uno te escupía. A todos esos hijos de puta. Viene Nicky Nicole. Dos bombazos. Dos bombazos de la recontra calada. ¿Qué ibas a decir, Luque? El tema, te acordás, que no, no, era un tema muy viejo. Me iba a subir y me bajé. El tema escupieron a Messi. Es del partido pasado. Pasó hace un mes y medio. Del partido con Paraguay. Sí. Que no lo escupieron al final. No lo escupieron. Malísimo. Le faltaron el respeto para la familia. Che, qué bien la selección ayer, ¿eh? Lo vi entero. Yo también lo vi entero. Muy bien la selección. Y ganó muy bien. Y toca, 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 pa, 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 pa. ¿Eh? Me bajé. En el entretiempo te bajaste. Y estoy medio con un jet lag. Ya te estrés estoy. A un amigo también le pasó. Después del gol de Messi, el 1 a 0 se quedó. No, no. Yo vi todo el primer tiempo y cuando arrancó el segundo me bajé. El primero fue un golazo. El primero fue un golazo. Es verdad, ahora viene Insaurralia acá del programa. ¿En serio? Pero viene con Sofía Klerich también. Viene con Sofía Klerich, chico. Un placer conocer a Sofía Klerich. A contar como todo fue un gran malentendido. Seguramente, seguramente. ¿Verdad, Aguita? Yo me trajo Rolex, por la duda. Ayer veo el partido con Joaquín. Y en un momento Joaquín empieza a tejer la teoría de que Julián Álvarez se lesionó. ¿Viste que en un momento estuvo caído Julián Álvarez? Y entonces empieza así. No, no, se lesionó Julián Álvarez. Fijate que no patea. Y empieza a tejer esa teoría. Y empieza a crecer. Y fijate que no patea. No patea. No patea el arco. Es verdad. A uno le quedaba y no pateaba. ¿Y qué era? ¿Nada? No, creo para mí que nada. Pero bueno. Él tiene la teoría de que Julián Álvarez se fue lesionado ayer de Perú. Ah, pero loco de la cabeza. Loco, loco. No, no, su... Entre miles de teorías. Sí. Miles de teorías. O sea, él creyó todo. Él dijo que ayer que Julián Álvarez se había lesionado. Paranoico. Nadie lo bancó en nada. Paranoico total. En un momento parecía que tenía para patear y no pateaba. Pero bueno. Sí, bueno. Pero de ahí a empezar a construir... Sí, sí, sí. Hoy nos etiquetaron los Pumas. ¿Lo vieron? Sí. No, la Rugby... Rugby League S. La Rugby World Cup S. Estuve con el pibe en... Con el guacho. El que hacía la nota en... ¡Ah! En Nantes. Tampalito. Y ve el programa, fenómeno. Voy al... El viernes voy a ver si prendo para ver el partido. Esa es una buena actividad. O sea, vas a verlo mientras... Sin coso, ¿no? O sea, sin imagen porque me van a bañar. Pero capaz prendo para ver. Igual todo indicaría que sería complicado. Pero bueno. ¿Por qué? Y bueno, es difícil. Y después tiene que venir acá y remar. No, no. Es difícil ganar, digo. No, no. Ah, eso sí, boludo. Olvídate. Pero... Está bueno. Está bueno para verlo. Aparte... A mí me costaría hacerlo. Yo lo tengo como costumbre de ver selecciones argentinas desde el Juego Olímpico. Volley. Volley lo hice con el básquet. Este año lo hice con el Mundial Femenino. Y... Este año lo hiciste con el Mundial Femenino. El año que viene se tiene... Eso se tiene que consumar en el Juego Olímpico con imagen. No se puede. Conseguí los derechos. Vamos a hacer algo que no hizo ni Ibai. París está absolutamente revolucionada por los Juegos Olímpicos. Mirá. Desde 1789. Todo en construcción. A ver. Todo en construcción. Ponele volumen. El... El video se me pareció muy bueno. El video se me pareció muy bueno. El video se me pareció muy bueno. Bien invitado. Bienvenidos a mi programa. Ese tipo de personajes, o Luquita Rodríguez, o Fernan Beder... Esta parte quedó mal. Bueno, Alfred Montes de Oca, en la previa del partido. Yo me encantaría sentarme con vos y estos tipos que tienen una labia, un humor, o una forma de encarar... Habla de vos, Pajero. Yo no tengo labios, creo. Es desconocido de algo tan lindo escucharlo. Mirá lo que es el tema mamá, lo germancito. ¿Te dice desconocido? No, dice que no conocemos el deporte. Yo no lo conozco. Yo no puedo decir que lo conozco. Si te vi hablar muy bien de tu temorón. Sí, sí. Opinar no quiere decir saber, ¿eh? ¿Esto es lo que les conté el otro día? ¿Qué? Ah, pero ya está. Ah, vos no está. Nosotros con Robert fuimos a hacer un show. Un show que salió... Entre regular y mal. Los Hardys. Entre regular y mal. Un try. Un try sin la patada. Un try de costadito. Un try sin convertir. Me mata igual. Maestro, no me pongan Alfred de vuelta. Otra vez. Otra vez Alfred. Hay que construir el Alfred, ¿eh? Hay que ir a fondo a Alfred. Alfred D. Alfred D. Montes de Ocas. Che, pará. ¿Podemos contar un notición que contó hoy Lucas Rodríguez? ¿Se puede contar? Sí, supongo que sí, porque me llegó. A mí como un viejardo que soy. ¿Se puede contar o no? A mí como un viejardo que soy. No sé de qué vas a hablar. ¿Me emocionó? No sé de qué vas a hablar. ¿Se puede contar o no? Calculo que sí. Si no, me dijeron que no diga nada. Bueno, Lucas Rodríguez, el conductor de este programa, es personaje del año de la revista Gente, boludo. Sería genial que después de esto me bajen. Tipo, no se podía decir. Yo me puse a investigar en el tema del cruzo y el año pasado ya estuvo los del uso estuvieron. O sea, somos pioneros pero no tanto. A mí me... Debo decir que me emocionó por ser un viejo que... A mí mi mamá se va a poner contento. Me divertía a ver quiénes eran los personajes del año. Sí, yo compraba esa revista. Claro. Revista Time. Que se abría. Que se abría, claro. Poster. No, el tema... No se los conté. Es muy peligroso. A ver, entrale a ver... ¿Esto qué, 2022? No les conté algo que cuando los cuente reirán. A ver, vamos con nombres. Enteramente de Gucci. No. No, no, no. Es espectacular. No vaya con el de cafetero. Cortá, por favor. Poné mute a todos. Vení, te lo voy a mostrar acá. No vaya con el de cafetero, ¿eh? ¿Qué? No sé cuál es el de cafetero. Que todo marrón ese. Uh, no. No vaya con el de cafetero. El de cafetero. No, no. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora sí, cortame. Ya está. No estoy de acuerdo. Se regala. ¿Eh? Se regala, monstruo. Pará, escuchá. Quiero ver la foto esa del 2021. Para ver. Pero el 2022 hubo también, ¿eh? A ver si está la del 2022. Grego creo que hizo varios. Y ahí tenías a... Veo a un Jay Mamón. Veo a un Jay Mamón. Ahí está Macri. Está Macri. Está Macri. No, no está Macri. No es Macri. Y sí, boludo. Quién es el que está ahí al lado de Jay Mamón. ¿Con Moria? No, boludo. Es Lucho Avilés. Es Singolani. Es Lucho Avilés. Es Palito Ortega, señores. Es Palito Ortega. Es Ramón Palito Ortega. Che, muy buena la foto, ¿eh? Totalmente pixelada. La verdad es imposible distinguir. ¿Y esa quién es la que está al costado? ¿Saira Nara? La Juan. Es muy buena la foto. Esa es Alejandro Martínez, ¿o no? Y no, Vico. Está elegant. Estaba elegant, por lo que yo aprecio ahí. A ese nivel es la foto. Busquemos la de 2022, boludo. Busquemos la de 2022, boludo. Está... Elegante. Del Moro. Del Moro. Martitegui. Martitegui. ¿Quién está ahí? Donato. ¿Y Germino Valdés? Betular. Lo veo más a Noelia Marzola, esa chica. ¿Sí? ¿Al lado de Del Moro? Sí. No, no, esa es Guillermina Valdés. Guillermina Valdés. Voy con la de 2022. Dale. A ver si sacamos a todos los de 2022. A ver. No, creo que no. Está en buena calidad, Has. Esta está en mejor calidad. A ver, querida. Bresch, dice. Vayamos de izquierda a derecha. Está Ponce de la Bresch. A ver. Mirale un... Hay un almirante ahí. No, no conozco a nadie, hermano. ¿Está Tigreli? Abajo está Grego. Abajo está Grego. ¿Dónde? Ah, sí está Grego. Está Nico Quiato. Lo veo ahí de azul. Alex Canigia. Está Ronnie Arias. No. Patsy. ¿Está Patsy B? Está el general Balsa. Está el general Balsa, si yo no aprecio a Margarida. ¿Qué es el almirante que está ahí arriba? Es Balsa, boludo. No es Martín Balsa. No conozco a nadie, la concha de orar. Pero pasa que la foto no nos ayuda. Pará, pará. Algunos más tenemos que sacar, boludo. Ahí está Grego. Sí, sí, sí. Pero hay muchos desconocidos, loco. Los personajes del año se están cayendo a pique, ¿eh? Vamos para el costado. ¿Qué es el almirante ese, boludo? Está Patsy, ¿ves? Está Novaresio. Y Patsy. Leuco, Dito Leuco. Está Pato Bullrich. Claro. Está Geuna. Está Barassi. Barassi. Está Flor de la B. Está Gemma, pon. Encontré una nota. ¿Eguén? Encontré una nota de... Tagliani. De toda la gente, digamos, por separado. Voy a poner eso así ven bien los looks de cada uno. Está Almirón, ¿viste? Muevelo, Fredito, muevelo un poquito. No, ni arranqué, ¿eh? Pasa que me quedé con esto, ¿viste? A ver. Está Jorge Almirón en la de 2022. Está Jorge Almirón con buzo y sin remera. Está el nochero. No me sorprendí. ¿En senos? A ver. Ahí va. Susana. La gala que nadie quiso perder. Pampita. Ojo, porque... Es un ninguno de la gala. Algo que te están imitando, es increíble. Susana. Una versión de Susana de Leopardo. Characters of the Year. A ver. Mirá si te ves con Susana, Luka. No. Capaz va. Susi, me volvés loco. Tenés que pedirle una foto. Susana. Por los años de Gloria que la acompañó televisivamente. Susana es personaje en horario porque... Va siempre. Podría ser personaje del año. Ella puede no hacer nada durante el año y es personaje del año. Para gente. Es verdad. Voy a hacer un vlog. Sí. Voy a hacer un vlog. Pero con preguntas a los personajes. Sigamos. Estás como loquita, Susi. Oh, y Moria también. Moria, Moria. La One. Shhh. Shake, shake. A ver, Pampita. Pampita. Estaba Ibarra el año pasado. El negro Ibarra. Aníbalo. Vicuña. Vicuña. Tirale la boca, Vicuña. Eh, ¿qué más? Alejandro Grabbe. Tengo que estés con la oligarquía. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Increíble, increíble. Flor de la B. Y familia. Personajes del año también, la familia. Y grandes que están los hijos. Nicole Newman. Nicole Newman. ¿Quién más? Es ese DJ Mamón. Mamón. Es ese DJ. Cancel. Sí, sí, cancel. Cancel. No creo que vaya este año. No, no creo que sea convocado. ¿Quién? Lucha Salazar, Luchita Salazar y familia. Acá me mataste. Acá me mataste. ¿Es Laurita? ¿Laurita Fernández? No, no es Laurita Fernández. ¿Vos la soy Laurita? Acá me cortás las gambas. A ver, bajame un poquito. Ahí abajo al último está el Pipi Romagnoli, creo. Cande Ruggeri. Cande Ruggeri, pelotudo. ¿Eso es Pampita? Ah, no, Luli Fernández. Luli Fernández. Igual a Pampita. Igual. Terrible. Acá me mataste. Verdente. Verdente, mirá. Almirón, Almirón, Almironiano. Ese look te gusta a vos, ¿eh? No, bueno, se me ven las tetas con un escote. Hay un escotecito ahí. Jairo. ¡Uh, Jairo! Pero no, no, escúchame. Es medio random la convocatoria. Uno puede apreciar que... Pero para mí, Jairo no pudo ir en 2021 porque era post-pandemia y dijo voy a ir el año que viene. Me sumo la del 2022. ¿Con quién fue Grego? A ver. ¿Con su pareja, eh? Con su pareja. El conductor de Red Flag fue acompañado por su novia. Perdón, si no estaba de novio Grego, por favor. Espectacular. Esto es mentira. Pero si Grego nunca estuvo de novio el año pasado. ¿No? A ver si... No estaba de novio el año pasado. No, no. A ver, entrale a la... Yo te digo si conozco a la chica. Me parece que es una compañera de IMA de teatro. Fue acompañado por su novia, no dice el nombre de la chica. No, la compañera de IMA de teatro es Manu con quien hace el programa. No, no es Manu tampoco, entonces. Seguimos. Acá me mataste, querido. Camila Holmes. Camila Holmes. La novia del Principito Sosa actual. La actual de Principito Sosa, ¿sabías? Ex de Rodrigo de Pol. La gente está loca. Hay uno que donó cinco dólares y puso, Lucas, pregúntales a Franchela, porque capaz dice que va a Franchela. Ah. No, pero no creo. A ver, si va, le pregunto. Acá me mataste. Juario. Juario. Juario, pa. Palito. A ver, acá me mataste, carajo. Mirá Juario, che. Palito. ¿Y él? Acá me mataste, boludo. ¿Él es? El hermano de Luisana Lopilato. Darío Lopilato. Darío Lopilato, ¿eh? Sí. Nah. Parece David Bisbal. Pero... Darío Lopilato. Está grande, Darío. Papucho, ¿vos sabés algo de esto? Mira, se transformó en Carlos Vives. Mirá quién llegó. Bueno, termina de entender bien lo que está pasando. A ver, bajame un pelito que quiero seguir viendo. Se apagó el tele. No, se apagó el tele. Por favor. Esta es... ¿Inés Esteves? No. ¿Cómo le gusta hablar? El talento de Piaf debe ser este. Elena Roja. ¡Uh, este! Benito, Benito. Benito, pelotudo. Este es Benito Ferranda, enredo. ¿Qué basura sos, por favor, boludo? ¿Cómo puede ser una persona tan mala, boludo? ¿Cómo puede ser tan mala? Estaba leyendo el epígrafe. Para mí no tenemos que invitarle a hacer un par en la moda con este hombre. ¡Sí! ¿Este es Benito, el hincha de River? Benito, ¿sí de River? Sí, Benito es el rey, Benito es el rey. Benito es el rey. Fue el cumpleaños. Seguimos. ¿Qué más? A ver. Medio raro. Andy. Medio raro el look de Benito. Uno de los más relajados de la noche. Eh, Maratea. Este año va a estar Maratea, ¿eh? Sí, seguro. Levantó el reventor rojito, papá. ¿Fue en calzas o no? A ver, levantá, levantá a Maratea un cachito. Andáme a par en la moda un poquito. A ver, ¿no? A ver, che. ¿De Maratea? A ver. Fue con remerón. A ver. Y en calzas, sí, sí. ¿Qué va? ¿Con un oversize? Ah, no. No, no en calzas, es un patarracito corto. Raro, ¿no? Sí. La bermuda está al cuerpo, ¿eh? Parece de vestir la bermuda. A ver, bajame un pelito más. Es tucho. Seguimos. Qué más, che. A ver. ¿Este? Eh... Acá me mataste. ¿Estebanés? ¿Es Estebanés? No. Boludo, ¿qué Estebanés? Sebastián, boludo. No, 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 no. Parece el que sirve la comida en Scari Movie, que tiene la mano así, que dice. A ver, bajale un pelito, amigo. A ver. El villano de canta conmigo. Alejandro Paker, boludo, de mierda. Paker. Alejandro Paker, perdóname. El Paker. Lizzie Tagliani. Lizzie. Convocada gente graciosa, por ahora no le interesó la propuesta. Uh, esta es... Karina Masop. Ay, mejor voy a atar. Yo también. ¿Qué pensaste? Yo también, ¿eh? ¿Qué pensaste? No, no, no. ¿Qué pensaron? Seguimos, seguimos, seguimos. Pasa, 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 pasa. Siga, siga. Contra la bolida. Ay, cómo vivir en esta fratudez. Las fotos no están cargando. Lamentablemente la computadora dejó de cargar fotos. Parece que está en 720. Ahí, ahí, ahí. Fila su estilo de Adrián Varasi complementó el look con zapatillas. Las gafas son de sol colgada. Sí, pero no lo ven. La gafas son de sol colgada. O el sillo. A ver. ¿Qué? Jack Nicholson. Jack Nicholson. ¿Quién es? Acá me mataste. Gino Bugani. No. Gino Bugani. Muy fachero, viejo. Sí, sí. Muy fachero, viejo. Hasta ahí llegamos. No, tiene que haber 30 más. Busco otras. Que digo fachero, Gino Bugani, papá. Empoderadísimo, Gino. Menos mal que era masoco. Después decimos cómo no vienen gente acá invitada. Mirá lo que es este programa. Pero si nosotros, a vos te parece, en este tramo, ¿hablamos más de ayer? ¿Hablamos más de ayer? Es lo más mínimo. Es lo más mínimo. Escuchá, si vos sos Gino Bugani en este momento y tenés tres pendejos, pendejísimos, diciendo que es fachero, viejo. ¿Te sentís de la reputa madre? No, con Alejandro Packer se me complicó. Ahí no lo tenía. A Packer lo pasamos, pero porque no vimos que era el villano de Canta conmigo. Claro. Y a la novia del Goyo tampoco la sacábamos. No. Pero ustedes dicen que mentira. Para mí no fue novia. No, yo no sé. En todo caso habrá sido un par de citas. Peliculón, che. Ay, Dios. Llegó Tomás Rebor, ¿eh? Llegó Tomás Rebor. Porque era un día álgido. Estaba un campera. Pero vamos a estirarla hasta y medio. Vamos a estirarla hasta y medio. Es la voz un poco tomada, che. ¿En serio? Pero todo el tiempo está enfermo. Ayer le... Sí, boludo. No, no, quiero decir algo sobre Tomás Rebor. ¿Cómo no va a estar enfermo si vive de quilombo en quilombo? Sí, bueno, ese punto es verdad que afecta a la salud. Pero él tiene un tema de hipocondría que ya se empieza a notar cada vez más. ¿Vos decís? Sí. Una vez por mes Tomás tiene algo. Presten atención a este detalle, ¿eh? Mirá. Presten atención. Claro. Presten atención. Hipocondríaco, hipocondríaco. ¿Qué es lo que decís? Claro, te iba a decir. Tengo rápidamente un hipocondríaco. Y que ve la paja en el ojo ajeno. Miguel Granado, otro hipocondríaco. Quiso armar un básquet y hoy lo bajó porque dijo que tenía placas. Lo vi, vi el chat, estoy en el grupo de básquet, desconfío de su argumento. Pero, obvio, se me están yendo a pichicatear a la radio para que pueda hacer programas. Pero qué mentiroso que soy, Miguel. Yo voy a decir algo, desde este lugar de comunicador social que me toca, para mí hoy, Miguel Granados mintió. ¿Mintió o mintió? Mintió, descaradamente. Y ahí me recordó la época del año pasado del COVID que también él era hipocondríaco, total. Es brava la vida del hipocondríaco. Vos sos medio hipocondríaco. Sí, pero no tanto como Tomás y como Miguel. Tomás no es hipocondríaco en lo más mínimo. Sigan el caso, sigan el caso. ¡Sígalo! Para mí está bien el planteo que hace Germán. Alfredo, cero. Cero, cero. No, pero porque elijo la droga. Elige vivir a 15 centímetros de la realidad. Está bien, está bien. No, pero no es por hipocondría eso. Es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa por la que Alfredo tiene que acudir a su bolsillo dos veces por día para... Para sacar el pastillero. Pero bajé ahora. ¿Bajaste? Sí, bajé, bajé. Bajé un poco. Che, hoy me tenía que cortar el pelo. ¿No fuiste? ¿No fuiste? Sí, yo me trajo el pelo. ¿Trajiste medicamento de Francia? No. Che, venía cargado. Alfredo no trajo regalos y se los voy a agradecer. Lo que me hicieron ayer. Dos de sobrante de lo que uso yo me los trajo Alfredo Montes y fue una gran persona conmigo. A mí me trajo un vino que después voy a acatar y trajo regalos para Olivia de la marca insignia de mi vida que es H&M. Que auspicia este segmento. Para que Olivia se vaya adaptando. Vaya comprendiendo lo que le espera. Exactamente. A nivel vestimental. Gracias Alfredo. Exactamente. Les agradezco por el... ¿Por el aventón? Sí. Por haber bancado estos días, ¿no? Por haber bancado estos días de vacaciones. Una lástima que hayan quedado acá los regalos ayer. No, eso fue un detalle que... Terrible, terrible. Terrible, terrible. Pero tiene razón. Tiene razón, pero que sin querer... Le digo, ¿qué...? Duele puso solamente. No, no. Eso fue en el grupo. A vos te mandé directamente. ¿Y qué me pusiste? Qué culo roto sos. Sí. A ver, así le puse. Sí. Yo le escribí a Jamin. Apenas nos fuimos y me dije, oh, me olvidé. Y ahí igual es una excusita menor. Pero por lo menos estaba atento de que me lo había olvidado. No pasa nada. Estaba Juaco, que me alegró verlo ayer. Pero sí es verdad que si una persona trae regalos y la gente regalada se olvida los regalos... Alfred, los chocolates los comimos acá. Sí, sí, sí. Los chocolates los vi heridos cuando me fui. Me acaban de escribir... Cuando me fui estaban los regalos. Del equipo de comunicación de la Unión Argentina de Rawi. A la mierda. Así que mañana salimos para París. Vamos haciendo para allá. El viernes participan de Jaca los dos. A un costadito. Será mucho quilombo. Aparte, pobre el chabón, porque no le contesté porque estoy trabajando. Por supuesto, vos no podés contestar el chabón. Y capaz llega el clip de tipo, no, no, nada que ver. No, no. Era solo para que tires una historia. Era solo para un saludo. Le podés mandar contestar un audio cuando dicen... Le mando. Es una falta flagrante de repente. No se puede mandar. No, le contesto combate. Combat. Matías Bacher. ¿Lo conoces? Ah, es el amigo de Gonchi. Nardo. Le mando un abrazo grande. Ese que me considera centrada para el partido con Japón. Así que aprovecho y le agradezco por acá. Combat. Combat. Ah, combat. Combat. Che, Alfredo. Medio moribundo. Todavía no se habló acá. Escuchalo. Va a jugar Boca contra Estudiantes. Sí, Copa Argentina. Espero. ¿Dónde se juega? ¿Cómo estás, maldita bestia? Ponele palitos a una basura. Por favor, ponele. No sé dónde se va a jugar porque estaba la posibilidad de que sea en Córdoba, pero jugar a la selección argentina en la supuesta fecha. Listo, Mendoza. Y en Mendoza acaban de jugar. Listo, Santiago Alistero. Que pierda a Boca. Madre de ciudades. Que salga campeón de la Copa y pierda eso. Así está bien, Alfredo. No quiero hacer un programa con Boca, victorioso, de algo que vos decías que ganan Estudiantes. ¿Y qué? No, pero con ganas. Oso, perotudo. Con ganas. Oso, perotudo. Viste el video de Brandoni y me acordé. Tres empanas. Sí, histórico, histórico. No, no. O no, ese video, no. El hombre que dice en Twitter. ¿No viste? No. Un señor en Twitter que hace un video y... No, no, no se puede decir. Que la... No se puede decir porque es una acusación gravísima. Ah, ¿sí? Sí, sí. Pero qué... Ah, no, ahora se quiere saber. Ahora te lo... No, no, no. No sé si está Davito. Porque puso palito. Sí, sí, está Davito, boludo. No, debe estar... Ah, sí, está. Luqui, te puedo pedir si encuentra entrada para parense de mano. Mi familia quiere ir. ¿Cuándo viene Davo acá? No sé, tiene que venir gente. Dos veces vino Davo. No, pero acá. No, al vivo, acá. Ya vino acá también. Y que venga de nuevo. Y si es un cagón. Vos sabés que pone una historia, Davito, ayer y veo que tiene un tema con la persiana. No sé si lo vas a solucionar pronto, Davito, si te mudaste, cómo es la onda. Pero hay que resolverlo, eh. Davo... Lo quiero a Davo, eh. Yo lo banco por encima de todos los demás streamers del mundo. Voy a decir una cosa, que lo hemos hablado. Por sobre... Cambié mi percepción de su manera de ver el fútbol. Entiende el fútbol. Y se la juega, que no es frecuente. Ha madurado. No, le gusta muchísimo. Ha madurado. Ha madurado. Davos en ahí se maduró. Dijo que se está mudando. Ahí está. Se está madurando. Vení, Davito, veníte la semana que viene. Se está mudando y está todo hecho miedo a tener tus entradas para parense de mano. Veníte para acá, Davo, por favor. Che, y Will Meade. Habría que traerlo a Will Meade. Will Meade. El amigo de Alfredo. Alfredo se enamoró de Will Meade. Sí. Que venga. Me cayó bien, me cayó bien. Que venga. ¿Dónde está Will Meade? Son factos. Son factos. Son factos. Bueno, lo voy a contar porque se ríe Goncho. El Will Meade, el otro día llega a la G.S., donde fue lo que parense de mano, saluda a Goncho, a la novia de Goncho, mira de abajo arriba a la novia de Goncho y le hace ¿qué es lo qué? ¿Eh? Y Goncho dice que hizo ¿qué? ¿Perdón? Goncho se caga de riso. Cantó, cantó Neopitea después de eso. Sí, el querido Nate. ¿Qué hace Will? Es que es lo que es. ¿Qué es lo que es? Usted acaba de tirar un facto. Se tiró un facto ahí nomás. Se tiró un factado. Se tiró. ¿Qué es lo que es? Es un facto. ¿Qué es lo que es? Bueno, Gabito tiene que venir con urgencia. Cuando quiera, vamos a hablar de fútbol de PAP. ¿Eh? ¿Está con Piqueto? ¿Es Piqueto quien está? Ah, Piquet. Pará, ¿y el mural de quién es? ¿Y el mural de quién es? A ver, dejame distinguir quién es. El mural de Messi, ese fui yo. ¿Te acordás, Alfredo, cuando me cerraste para eso? Pero... ¿En Rosario es eso? Ah, mira. Ahí es la vuelta de la escuela de Messi. Che, lo bien que me cae Piqueto, boludo. No, Piqueto está... Gran persona. Pero además está muy... Está muy groso, está groso, Piqueto. ¿Sabés que me cae bien también que el otro día estuvimos... Actor pornográfico. Santutu. Santutu. Sí, gran persona. Está gigante, Santutu. Gran persona. Todos esos chicos, unicornio mismo, están yendo al gimnasio. No, no lo vi al uni el otro día. No fue. No estaba. No, porque la... Me cae bien. Sí estaba, yo lo vi. Ah, mirá. Están muy grandotes todos. Muy grandotes. Van al gimnasio, se ven que le meten. Nos contó que va con un personal trainer que los acompaña al gimnasio. A él y a unicornio, ¿no era? Sí, sí. El personal trainer que está con un montón de gente. Está con Martín Garabal también. Bueno, y dijo que el flaco... ¿Qué es lo qué? Pa, 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 pa. Los caga palos. Sí, sí, sí. Y los pies se entrenan. Y está bien, boludo, está bien. Es el Rufián que dice Pepax. ¿Quién es? El que los caga palos. Ah, el que los entrenan. El Rufián. Sí. El maldito Rufián. Es el maldito Rufián. Pero todos están grandotes porque también está Toto Maza, que es grandote. Sí, es la misma banda. Coscu, Momo, todos se cuidan mucho su cuerpo. Sí, es la banda... Goncho no tanto. Goncho genéticamente está bien. Sí, Goncho. La genética la ayuda. Goncho es pura hegemonía. Palito también dice. Pura hegemonía. Le voy a dar moda a Davo. Sí, papá. Activar como moderadora a Davo Ceneis. Davo, ¿van a Brasil? ¿Saben ustedes? Sí, tendría que ir. Davo. Debe ir. No sé, porque es bravo también para esos pibes ir, ¿eh? Y lo van a volver. Por la gente y todo. Bueno, pero ahí boca tiene... Sí, confirma que va. Sí, confirma que va. Bien, Davo. Porque el otro día hablé con la cobra y me dijo que estaba complicado. ¿La cobra? Sí, porque le pedían mucha guita y aparte era tipo ir todos los días, o sea ir, poner el jueves y volver el miércoles. No es que había viajes para ir y volver al otro día. Bueno, pero te quedás en Río, no estás parando en... Pero capaz que al flaco no le gusta Río. Échale la culpa a Río. Aparte, hay un tema. A mí me pasó cuando fui a Dubái a ver estudiantes. Sí. Que si perdés... Se vuelve todo espantoso. Es una pija absoluta a todo. Sí, sí. Y si vos te quedás en Río y te rompieron el orto el sábado a la tarde y te quedás hasta el martes, Río, Leblón, pasa a ser el quimpanillo de los infiernos. ¿Entendés? Duro. Entonces, hay que ir antes. ¿Antes o...? Y volverte al toque, pase lo que pase. Claro, exacto. Pero bueno, es difícil. Yo todavía estoy ahí, ¿eh? Estoy decidiéndolo. Ayer lo hablaba con Frede. Ah, ¿no está confirmado? No estoy confirmado. ¿Perdón? Perdón. Hoy vi algo. ¿Viste algo? Vi un paquete. ¿Y? ¿How much? Paquete. ¿How much? No sé si estaba el precio, pero era lo mismo, ¿eh? Era salir el viernes y volver el lunes. ¿Y Tomás está adentro? Tomás está... Es mi pareja. Tomás... Ah, ¿dependés de él? No, no dependés de él. ¿Y él dependés de vos o no? Es una basura de ti. Claro. Sí, sí, entiendo. Estamos los dos ahí diciendo... A eso estamos diciendo. Tipo... Los negros que está Tomás, por favor, ¿eh? No, pero boludo, tenés que ir a la final de Libertadores, Luca, Luca. ¿Hay que ir o no hay que ir? ¿Tenés que ir? Tenés que ir. Seguimos toda la campaña, además, boludo. No es que te sumás ahora. Eso es lo que le dije ayer. Sí. Se ve que estamos conectados, pero sin hablar en grupo. Eh, hemos... ¿Sabés qué? ¿Sí? ¿Qué te pasa, Germán? Eh, hablemos en grupo. Pero sí, te escuchás una cosa. ¿A vos te parece que Alfredo se podría enojar porque vos y yo hablamos solos? Sí, hablamos solos todos los días. ¿Y sí? Y a Alfredo no le molesta lo más mínimo. Pero si estamos de acuerdo en casi todas las cosas que opinamos, ¿cuál es la diferencia de hablar entre nosotros y hablar en grupo? Porque tenemos una relación individual. No, porque no seamos pelotudos. Por favor. Unifiquemos chats. Unifiquemos chats. Pero no, Germán. Porque hay cosas que son individuales de mi trabajo con Lucas. Ahí va. Y después se deriva en otra la charla. Y bueno, ¿qué crees que? Aparte vos del viaje ese. Estás descartado. Alfredo me dice, no te olvides de subir la story de hoy de Tarahui. Le digo, ahí la subo. Y le digo, che, al final, ¿vos qué onda? Y Alfredo me dice, pará, hablemos luego en el grupo que está en el mar. Claro. A mí no me molesta para nada. ¿Vos haces eso? Si hay un mensaje que dice, lo que te olvidaste es subir a Axe. Y yo digo, eh, perfecto. Perfecto. Te dejan de lado. Todo, todo. Nadie te deja de lado. No, no, no. Con vos hablo por privado. Todos los putos días. Pero, Germán, igual aparte, sería una irresponsabilidad de mi parte. Hablemos en el grupo. Sería una responsabilidad de mi parte plantearle algo de trabajo a Lucas adelante de ustedes. Hablemos en grupo, si somos un grupo humano, boludo. Vi tu nota, eh. ¿Qué nota? Con unos muchachos. Ah, sí, me fui hasta y tú se engó ahora para eso. Estás loco, boludo. Sí, pero lo que pasa es que trabajaba conmigo en el diario Perfil. Un pibe que yo quise mucho. Pero yo no digo que esté mal, eh. Digo que hay veces que te da paja hacer una cosa a 10 cuadras de acá. Sí. Y de repente te vas a ir tu saingón. Había un vínculo personal detrás. Había un vínculo personal detrás. Pero la pasé muy bien, eh. No respetan los rangos, no. La gente encima te... La gente te compra porque engañás a la gente. Es que la gente te conoce. La gente también te conoce. Me cansé, me cansé. Voy a leer un mensaje de Germán. Voy a leer un mensaje de Germán donde, naturalmente, dejás al fuego afuera a Alfredo por una cuchilla loca. Sí, es el mínimo, es el mínimo. Yo incluyo a todos siempre. Para mí nosotros somos un grupo, somos un grupo unido. Tenemos que ir hasta el final unidos. Perdón, ¿vos qué opinás sobre el futuro? Ayer mucho no pude intervenir. A Alfredo no lo noté tan convencido con quedarse. ¿Vos le estás faltando el respeto? En lo más mínimo, todo eso conversó en el grupo. ¿Por qué no lo pones en el grupo? Porque yo lo había hablado a ustedes ayer a la noche en el grupo. Yo estaba en el asado, boludo. ¿Y por qué no lo pones en el grupo? Aparte, no era... Estábamos viendo el partido. ¿Entendés? No tenía nada que ver. No, pero yo estaba tomando vino, ¿entendés? Estaba en otra sintonía, papá. Estaba en otra sintonía, papá. Yo estaba en otra, papá. Yo estaba en otra, realmente estaba en otra. Me bajo, me bajo. Hay gente del año que viene, no hago el programa yo. ¿Por qué? Porque Germán dice que no estoy convencido. No, no, no. Este pibe está diciendo algo que es grave, que está... No, porque no es del programa. Claro. No tiene nada que ver con el programa. Que no tiene nada que ver con el programa. Bueno, por eso. Pero ahí la gente interpreta para ese lado y yo digo... Me bajo del programa. ¿Cómo te vas a bajar, flaco? No lo hago. No, no lo hago. El año que viene, ¿sabés qué hago? Me voy a ver los Juegos Olímpicos. Me voy a ver la Copa América. La gente... Alguna peleita de Canelo, ¿por qué no? Alguna peleita de... Ah, ¿sabés qué voy a hacer? Me voy a ver tres, cuatro series de Seven de Rugby. Ahí va. Uf. ¿Qué más? ¿Qué más hay? La gente valora mucho el trío. El trío es el sostén. Yo lo digo desde el día uno. Vamos a escuchar a Queen Conga. Tenis. Me voy a ver a Roland Garros. Jedi Level. O Jedi Level. Listo. Ahora viene Rebord. Ahora viene Rebord. Ahora va a ser un análisis técnico. Va, vale, carrega un poco. Un análisis técnico. Carrega un poquito, ¿viste? Sobre el swap. Ahora viene. Paren la mano. Dícese de un programa de radio que se convirtió en el líder de su franja horaria. De 19 a 21. Por Porterix. Hay una situación acá. Aparteid. Se generó la charla hipocondríaca. Que la gente opine. Que la gente escuche la voz de Tomás y opine si Tomás quiere compartir el mate con el staff o no. Doy los argumentos, pero yo ya reconozco esa mirada. Esa es una mirada que dice, no, no quiero que tomes el mate. Primero, no soy hipocondríaco. Voy a responder a las acusaciones acá, ahora que me han dado el espacio. Lo que ha sucedido es que como cualquier ser humano normal, tuve un fin de semana con fiebre. Me engripé. Y como alguien que, como un trabajador de la voz. Sí. Como alguien que trabaja en el medio. Sí. Al instante después de recuperarme, ya estoy bien. Y a ser maga, vengo con la línea de flotación de aire baja. Claro. Hoy también una nota. Hoy metes una nota larga. Venir acá, yo no me doy cuenta. Siempre pasa lo mismo. Me cebo hablando, porque yo cuando hablo disfruto, la paso bien. Y a la vuelta hay un pase de factura, ¿viste? Del organismo. Sí, obviamente. Entonces, hoy estoy. Estoy tranquilo. Estoy low-fi chill beats to relax to with Reborn Talking Politics. Ese es. Hoy me suena un poquito de fondo. Sí, sí. Entonces, la gente está. Son beats to study. Me pregunta, porque no quiero meter la pata. La semana pasada, ¿ya estuvieron con Tomás? ¿Pos viaje? Sí, señor. Sí, sí, sí. Se habló de Disney largo y entendido. Sí, señor. ¿Qué quería preguntar de Disney? No, no, quería. Una sección aparte de viajes. Esa experiencia. Podemos los dos ponernos al día con viajes por el mundo. Hay que hablar otra vez de Disney. De hecho, Lucas propone que toda la gente que grabe, gente graciosa, vaya a Disney en un modo de último viaje. Un último programa. Último programa en Disney. Un especial. Todos en Disney. Todos en Disney. Ah. Final temporada barato, como verás. Sí, no estuve en gente graciosa. Pero vas a estar, vas a estar. Estarás y tenés tu acceso al final de temporada. Y ese día, Lucas se va del programa con la calculadora del teléfono, realmente haciendo la cuenta, a ver 12 personas, cómo era. ¿Es imposible? Está loco este chico. Tres días. Seguramente la gente de Turismo City te... Acompaña. Acompaña la cruzada. Yo sabía que subí hace tres, ¿no? Pero... Es ese, ¿eh? Yo creo que no. Es un buen objetivo. No es imposible. Dale, Alfred. Es buenísimo. Llevamos 10 a Qatar. 11. Pero acá, mirá que... No, no. Hicimos los shows. Hicimos un quilombar. ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Quién fue uno de los que fue? Blas. Chichil. Blasito. Blasito. ¿Te acuerdas de Blasito? No, Blasito que te lleve una melba y te acaba de gol que va a coger la pureza todo el día. Sí. No, no. El staff que viaja es picante. El staff que viaja es replicante. El staff y la propuesta... Yo volvamos a Germán, ¿eh? La propuesta de contenido es muy buena. Mira, imagínate un lugar... Sí. Duca. Tomás. Todos nosotros. En Disney. En Malatón. Malatón. ¿A quién más ves? ¿A quién más ves? Cada cámara es Lizy Talliani. No, porque ahí hay que más invitados. Y bueno, por eso, ¿cómo sería el grupo para vos? Aunque sea uno más. Lizy, una. Otro más. Otro. ¿Random? Miguel. 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 No es random igual, pero es toda gente graciosa en Disney. Miguel tiene que tener ciudadanía en Disney igual. Sí. O sea, él debería ser una llave de acceso. Duca en Disney, es claro. Duca en Disney, es una fiesta, pero... No sé si lo dejan entrar, eh. Es una fiesta total. No, sí. No sé si lo dejan entrar. Entra, pero lo echan. Lo echan, lo echan, lo echan. Ser echado a Disney es buena también. Sí. Creo que hay algún caso. No tengo la menor. Sí, creo que hay algún caso. De drogas, algo de eso. Ponerse a Disney, digamos. ¿Eh? ¿Por drogas te echan del parque? Sí. Y creo que sí. Ese no puede estar de la cabeza en Disney. Claro. Me parece que... Si no te dejan ni fumar. La última vez que fui, yo fumaba y no me dejaba. El ex novio de mi hermana lo echaron por robar. ¿Por robar? Y bueno. Ok. Pero que iba pungueando ahí. Esa es bastante más lineal. ¿En el Magic Kingdom? No voy a entrar nunca más en la vida. ¿Pero cómo vas a punguear en el Magic Kingdom? Eso. Y pasa que... Voy a decir una cosa a favor del ex cuñado de Jazmín. Actualmente en caseros. La gente se regala, Disney. No, ese punto es real. Algo así. Pero no, por eso vos tenés que ir y sacarle el iPhone a una persona. No, bueno, por la tentación es al ladrón. Sí. Bueno. Sí, sí. Se robó un llaverito. Ah, se robó un tractor. No, porque... Otro robo muy fácil ese. Pasás ahí, están viendo llaveritos, miles... Pero sí, banco, pero al mismo tiempo te la estás jugando porque ya sabés que hay cámara por todos lados. Pero si le zarpás un así a un japonés, que la dejo ahí mientras se comió una pura. Sí, te compras un monumento, te compras un monumento. ¿Una así? Una Nikon que te saca hasta los poros de Mickey. Sí, sí, sí. O no. Son buenos robos. Es un robo coherente. No le escala entre el llaverito y reventar un japonés. Ponerte una faca a un japonés y dame tu cámara y tu billetera. Y la japonesa ruga ahí. Bueno, sí, no sé, pero es a fondo esa. Tomás. Señor. Previa de elecciones. Previa de elecciones, sí. Tengo que decir algo que es una obviedad, ya la gente lo sabe, me parece. Y ya tuvimos un cuatro gordos con inminencia de unas elecciones. Sí, sí. Hay una relación inversamente proporcional entre la data y la proximidad con una elección. Sí. Es así. O sea, el momento más bajo de verdades sobre política es justo antes de votar. Claro. Porque la suerte está echada. Es un todo. Y porque todos están blindados por atrás adentro. O sea, yo lo que te puedo describir hoy, que de hecho es lo mismo que me preguntaban, que lo que te responden todos, o sea, las tres patas te dicen que se ven muy bien. Bien. Por ende, lo primero que tenemos de cara al domingo es que alguien se va a comer un pijazo. Sí. Porque no pueden todos verse muy bien. Es un poco como lo que hablábamos del careo de párense de manos. Cuando hay dos diciendo, yo te voy a recagar a otro país. Dicen, no, yo te voy a recagar a otro país. Alguno no va a recagar a otro país. Y eso es lo más fascinante que hay. Es bueno eso que dice Tom. Dice que como si alguno de los dos miente cuando uno dice te voy a cagar a otro país. Yo estoy fascinado. No, bueno. Capaz que no miente. Lo intenta, pero no descansa. Por ende, puede haber una confianza en uno mismo de que te voy a cagar trompada. Sí. Pero la realidad es una. Cuando yo veo el careo, que me pareció fascinante, dicho sea de paso, y los dos afirman que aparte me pone feliz que todos estén así. Me pone feliz que todos estén ejerciendo su personaje al máximo. Se miren a los ojos y decirle a otra persona, yo voy a dejarte en el piso. En el piso. A mí me apasiona porque uno miente, ¿entendés? Y quiero ver quién está miente. Pero vos decís que uno miente, convencido de que miente. No lo sé. No lo sé. Pero solo sé que no pueden pasar las dos. Claro. Y me vuelve loco. Y me vuelve loco. Bueno, pero es lo mismo en las elecciones. Boca Palmeiras. Sí. Los dos dicen, vamos a ganar. Sí. Y ninguno está mintiendo. Bueno, miente. Esto es distinto porque lo haces con tus propias manos sobre la cara del otro. Bueno, pero... Para mí hay algo de, che, yo voy a cagarte a piñas y a estar en el piso y no vas a poder respirar. Y eso es lo que va a pasar. Exacto. Y después no pasa. Exacto. De uno. Hoy la política está en una situación, prepárense de manos. Bien. Eso es lo que está pasando. Cuando vos hablas con cada búnker y cada búnker te dice, frente a un escenario matemáticamente posible, al menos porque vos tuviste una elección de tercios, ¿no? O sea, vamos a la matemática, no vamos a lo que uno ve de la realidad política. Todos hoy te afirman, vamos a ganar. Bien. Entonces, lo primero que a mí me pasa como ciudadano argentino es que quiero ver qué pasa porque alguno la va a tener adentro fuerte. Bien. Después, el otro factor debe ser la elección más etariamente segmentada que vi en mi vida. Yo no sé si vieron un, lo vi hoy, hace un rato, no sé si vieron un video de Twitter que hicieron artistas referentes de Juntos por el Cambio. No lo vi. Que está, bueno, está Brandón. Sí, lo vi, lo vi. ¿Lo viste? Bueno. Bueno, es una especie de imagen en la pandemia. Sí, en la pandemia. Alarcón sacado. Sí. Ese estilo. Sí, es un old imagine. Sí. Sí, sí, aparte de eso. Sí, sí, está en Twitter. Es una liga galáctica de viejos que, vamos a decir la cosa como son, los libertarios empezaron a decirles viejos meados a fondo, ¿no? Bueno, llegó al debate. Llegó al debate, exacto. Y lo que ahora tenemos... Igual, viejos meados nuestros. No es una acosación gravísima. Mirá, 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 Luca. Este es muy bueno el video. Somos mismos ladrones con nuevos disfraces para seguir asalando. ¿Quién es? Pablo del Arco. Nosotros no vivimos más que a veces en la tierra. Mirá cómo quedamos. Votamos a Patricia, que es la única que los enfrentó. Porque los pibes se pueden equivocar, pero nosotros no, porque ya la vivimos. Con Patricia Bullrich renace la fuerza de la ley. ¿Cuál nos va como ministro? Y con la fuerza de la ley renace la nación. Con la fuerza de tu voto, cambiamos la Argentina para siempre. Creo en Patricia Bullrich por su fuerza y coraje. Un país ordenado es posible. Y es ahora. Y es para siempre. Parece que está actuando siempre una gran idea. Incluso me voy a comprar el pan, debe parecer una clave. Todos los videos son... Sí, 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 pero... Formato selfie, formato selfie. A mí lo que me huele loco del video, como argentino lo digo, es que es... ¿Vieron que uno siempre tiene el chiste de... Yo la viví y no me la contaron, eh, pibe? Yo la viví y no me la contaron, eh. Me huele loco que decía, eso hecho spot. Claro. O sea, es argentinísimo lo que hicieron, ¿entendés? Pero agarraron el argumento de... Yo la viví y no me la contaron. Y lo hicieron en línea. Entonces, es una respuesta... O sea, les dicen viejos meados. Y hicieron una suerte de gran épica de viejos meados. Y dijeron, Luis, ¿sabes qué? Vamos a ir todos con viejos meados. Y vamos a mear la cara a esos adolescentes de 16 a 18 años. Con la fuerza de nuestro meo. Con nuestra sabiduría. Vamos a ir todos meados. Vamos a ir. Vamos a hacer una suerte de gran... Es como la marcha de los Ents en el Señor de los Anillos. Como están súper lentos y con artritis y todo. Y es tipo, ah, sí. Han invocado a los viejos meados. Se van a levantar todos despacio y van a decir... No, no, no. O sea, es la épica de la tercera edad a fondo, ¿entendés? Pero vos arrancaste diciéndolo del rango etario. Sí, sí. Bueno, un poco lo vivimos acá. ¿Te acordás cuando hicimos la encuesta? Sí. Acá estaba. Que Bullrich, o el Junto por el Cambio, sacaban 8 puntos. Pero no solo eso, no solo eso. Era medio el reflejo de que la gente de Junto por el Cambio no estaba acá. Sí, sí, sí. Hace mucho que no hay una elección. Por supuesto que hay votantes de todas las edades. De todos los palos en distintas edades. Siempre hay. Pero hace mucho que no está tan etariamente definida, que de verdad, el grueso de cada electorado te toca por edad, boludo. Me parece fácil, casi que por número de DNI te podrían asignar voto. Claro. Y no van a pifiar tanto. Puede ser. Entonces, tercera edad va a votar a Junto por el Cambio. Hay una suerte de joven adulto, adulto, que va con masa. Y hay una porción mayoritaria de juventud que es liberal. Exacto. Más allá de las superposiciones y las transversalidades. Sí, sí, sí. Que se van a mezclar como un diagrama de Ben. Y nunca se vio algo así de delimitado tan claro. Vos podés ir el día que vas a votar y más o menos, con poco margen de error, por las caras, saber a quién vota cada uno. Exacto. Saber a quién vota cada uno. No tengo recuerdo de una elección tan etariamente definida. Dicen los peces del infierno en el chat. Es buenísimo. El hipótesis es espectacular, boludo. Lo vi hoy, me estaba cajando risa. Pero al mismo tiempo, está bien. Está bien. Porque es real. Yo hablaba con un loco de los liberales que decían, por supuesto ya no pueden controlar lo que pasa en redes, lo que se dice, lo que no. Pero incluso él me decía, lo de los viejos medados nosotros lo queremos desactivar un poco. porque los está activando. Como cualquier cosa, que vos generes una identidad refractaria. Están levantándolo. Yo te decía, se acabó. Soy un viejo. Ah, sí. Ah, sí que soy un meado. Pero mi pregunta es, la cantidad de viejos. Sí. Igual a luchar contra adolescentes. Igual me duele porque viejos medados por ahí incluyen a nuestros padres y todo. Pero ¿cómo no los voy a cruzar? Pero me refiero a que... A nosotros mismos. No, nosotras estamos ahí. Ahí, en el umbral. Llegando. Yo puedo ser un viejo medado. Pero es... Tranquilamente. Pero me refiero a que esa franja, porque hoy en el imaginario popular, Patricia Burrich, no llega. Hablemos ahora, abrimos apertura a Mundo Sensaciones. Mundo Sensaciones, Mundo Sensaciones, no llega. No llega. No llega. Entonces, la cantidad de viejos medados es... O sea, hay una población vieja... Salvo... No fueron, porque son viejos. Y ahí se levanta. Ahora hay una gran revancha del meo y los revienta. Sería algo... Sería algo... Rompe todo, ¿eh? Rompe todo. Todos los abuelos. No, no, no. Los abuelos empoderadísimos con el país a su disposición. Es increíble. Es imposible, totalmente imposible. ¿Cómo? A ver... Los bunkers. Yo tengo la... Es la marcha de los ents. La marcha de los ents. Es la misma escena. Despacito, despacito. Ah, ahora nos hicieron calentar. Sí. Esto no. Esto no. Desde mi lugar de responsabilidad como gordo hablando de política... Sí, sí, sí. Siempre la responsabilidad que nos incumbe como ciudadanos comunicadores. Yo tengo que decirte que imposible, por definición matemática, hoy por hoy no es nada. Porque no nos olvidemos que la elección terminó. Yo sé lo que pasó después. Yo sé el mundo sensaciones y yo también la veo igual que ustedes, en lo que creo que va a pasar. Pero, si vos tenés que ir a la posibilidad matemática de cómo salieron esos más o menos tres bloques, competitivos están todos. Sí. Y hay un universo de especulaciones donde ahí, depende a qué gurú le compres, te va a querer dar su respuesta. Pero está el que te dice, no, porque el voto en blanco se vuelca acá. No, porque esto funcionó bien, esto funcionó mal. Abramos ahora mundo sensaciones. La lógica, porque se solapan las representatividades, es que Milley salga primero, con la posible discusión. La gente de Milley te dice, estamos para la primera vuelta, nos vamos a ganar en primera vuelta. ¿Sería sorpresa? Yo creo que sorpresa es otra cosa. No, pero es un poco sorpresa, Tomé, es un poco sorpresa. Primera vuelta a eso. No, pero no es impensado, ¿no? A eso me refiero con sorpresa. No, no es impensado porque está dentro de las posibilidades, pero es como que te diga que vos cagas en la final 4 a 0 con Fluminense. Eso es muy raro. Con 3 de pipa. Y uno de la víncula. Y a la vez el fútbol lo permite. No, entiendo, entiendo, entiendo. A mí me parece que quizás lo es... ¿Sí? ¿Tanto decís? 4 a 0, sí. O sea, no es impensado que gane Boca, pero que gane así, tan tranquilo. Primera vuelta es muchísimo. Primera vuelta es muchísimo. Con eso coincido, ¿eh? Pero quizás me dice ya mucho la idea, no sé. Yo igual creo que va a haber balotas. Para mí, la lógica, mundo, sensaciones, intuición, llamarlo como reporonga sea, creo que vamos a un Milley primero y un Más a segundo. Más a segundo, ok. ¿Y cuánto, cuánto? ¿Cuánto arrima para vos? No, no tengo idea. Hoy es el día para hacer la votación, ¿eh? Sí. Hoy es el día para hacerla. La otra vez lo hicimos antes de la PASO. Hagámosla, boludo. Hagamos, pará, hagamos lo siguiente. ¿Cuántas opciones se pueden poner en Twitch? ¿Cuatro? No, me matás, querido, me matás. Me matás. La otra vez hicimos cuatro, me parece. Si hay cuatro, funciona. O sea, hagamos Milley, Massa, Bullrich y pongamos otros. Ya pusieron a todos. O sea, pongamos Schiaretti. No, Schiaretti y Breck. Ah, ¿entran cinco? Entran cinco. Pensé que eran solo cuatro. ¿Cómo hay una? No me parece acá. Dicen que hay una en el aire. Sí, boludo, la estoy viendo yo acá. ¿Vos está acá y el domingo no vayas? No, no, sí, se entraron todos mejor. A ver. Igual no veo a Pato. Dice Bullrich, Massa, Milley, Schiaretti y Breckman. ¿Es eso? Sí, boludo. No, no, ¿dónde está? Bullrich no la veo. Ahí está, ¿está Bullrich? Sí, está, está, está. Bullrich, Massa, Milley. Bien. Es Schiaretti. Ahí está, está la gente votando. Está la gente votando. La otra vez fue... ¿No se puede ampliar un poquito el plano para ver a Bullrich ahí también? Claro, porque no está Bullrich, es verdad. Espera que te lo pongo ahí y te lo puede bajar. No importa, no importa si no lo vas a quitar. 7% Bullrich. Si no quejas, vaya diciendo permanentemente un número. 38, Massa, 164, 7%. 44, Milley, Schiaretti y Breckman, Schiaretti 8 y Breckman 3. Pasa que llega un momento que uno... ¿Cuántos saco Breckman en la primera vuelta? Dos. No sé. ¿Y Schiaretti? No, no me acuerdo. Breckman o Schiaretti, ¿cuántos sacó? ¿Sacó menos que tres? Dos. Y debe haber sido ahí, apenas pasando el umbral. Medio, como siempre, la izquierda. Sí, él está teniendo un sorprendente buen desempeño el gringo Schiaretti. Viste, pero las encuestas lo dan también con un porcentaje como el que está sacando. ¿Ya terminó? Ganó Milley con 42% de esto. Es un tiempo que es preestablecido. Pero es un tiqui. O sea, no... Milley, 42%, 1295 votos. Segundo, Massa, 39%, 1205 votos. Tercero y gringo, 8%, 245 votos. ¿O cuarta? Cuarta, Patricia. Imposible. Apenas 224 votos. Y Breckman, 3%. 48%, 88 votos. 2,61 sacó en las PASO Breckman. Ah, mirá, ahí estaba. Y 1,5... Es que a... Es que a... Es flojo patito, por favor. No, 3,71. No, es que a Leti 3, bueno, no sé. Cuando lo habíamos hecho acá me acuerdo que había sorprendido lo bajo que estaba... Junto por el cambio. Junto por el cambio. Bueno, es que es lo que... Por eso hablábamos de eso. Del tema del rango etario. Claro. Massa. Es difícil que estén viendo por Twitch, ¿eh? Ni siquiera hablo de YouTube. Por Twitch... No, está claramente subrepresentado el público de los seguidores de Patricia Bullrich. Exactamente. No lo veo a Brandoni viendo para en la mano ahora. Al mismo tiempo, pero al mismo tiempo tomo como real la sensación de que Bullrich no llega. Eso pasó, pero pasó por una serie de factores. Realmente, o sea, recopilemos el tramo PASO hasta acá. Lo que sucedió fue, la sorpresa fue Milley por el primer lugar, como fuerza única, sin lista, lo que sea, saliendo primero en el global. Entonces fue la gran novedad del arrastre de todo y todos le empezaron a tirar al ganador. Eso reconfiguró a Juntos por el Cambio, es decir, perdió su posición de mejor postor antiquisnerista. Vino un mejor antiquisnerista que ellos, por ende, el desplazamiento natural... O por lo menos uno nuevo. Exacto, pero eso es suficiente. Nuevo es mejor en este escenario. Exactamente. Entonces, eso ya la puso más incómoda. Después hubo una serie de satinos económicos de Pato muy evidentes. Se vio más en el primer debate. A Melconian le tiraron el misilazo con los sabios también. Entonces también se lo golpearon en un momento. ¿El debate cambió votos? Yo creo que no. Yo creo que no. A lo sumo, lo que pasa en el debate es que algunos candidatos que tienen menos nivel de conocimiento mejoran su performance por mostrarse. Es Chiaretti. Para mí es el caso de Chiaretti. Incluso Bregman también. Como cuando gente no los tenía tan a mano y está frustrada políticamente y no quiere alguna de las opciones mayoritarias que hoy se juegan a ganar, agarran y dicen, ¿y este quién es? Hay gente que conoce gente en los debates. O sea, no es que están todos de antemano. Sí, sale por el canal de aire. Exacto, sí, sí, sí. Se habla de eso, se habla de eso en redes. Obvio. Yo no creo... Caras. Caras. No creo en grandes modificaciones de tendencias por el debate, al menos no en los que hemos tenido hasta ahora. Menos debates de las características que los tuvimos nosotros, viste, que hay poco lugar al caos. No veo... Están haciendo un balotage. A Chiaretti le dicen el gringo, es un apodo perfecto para sus imágenes del gringo. El gringo es Chiaretti, sí, sí, claro que sí. Se lo ha dado al puesto Fantino, de hecho. Sí, tranquilo, ven. Sí, sí, sí. Yo creo después que Milley conservó, también recordemos que Milley, y lo habíamos hablado acá incluso, se empezó a poner un traje de cierta moderación, viste. Es alguien que empezó a hacer un ejercicio más allá de su plataforma. Puso cinco defensores. Sí, sí, sí. Puso línea de cinco, tranquilidad. Y eso también calmó un poco el panorama, más allá de después el archivo general que exista o lo que sea. Y el verdadero milagre, lo quiero poner en estos términos, es el desempeño electoral del oficialismo con los números que tiene de gestión. Esto es algo que está normalizado y ahora hay una suerte de búsqueda de pica por un balotage que para mí era inimaginable hace siete meses. O sea, yo creo que lo sorprendente es el desempeño de Maza en estas condiciones político-económicas. Pero por mérito de él o porque no hay otra variante para recurrir. No sé. O por peso específico del partido. Yo creo que para que suceda eso fue importante cómo se desinfló junto por el campo. Claro, exactamente. Cómo se desinfló lo que era la oposición, le vino bien para estar en partido. Sí, sí, porque la realidad es que los números a Maza, los números reales, las encuestas ni mucho menos, no lo ayudan. Para nada. Los números de gestión. Claro. ¿Me estás jodiendo? No habría. Si vos te dan la elección y te dicen, che, me resolvés qué pasa en este país, es un país X. Claro. Este es el oficialista y tiene estos números, estos son las oposiciones. Entonces, nadie dice, oh, yo creo que reelige. Claro. Lo pregunté y no sé si hay antecedentes. Si hay algún antecedente, creo que lo hablamos el otro día, de alguna elección en términos democráticos más o menos normales donde un gobierno con estos índices haya reelecto. No sé si existe. No, de verdad. No sé si existe en el mundo, ¿entendés? Es difícil, boludo. Es como renovarle a un técnico que perdió 19 partidos. Sí, claro. Cuando hay frustración económica, la tendencia global y absoluta es votar por cambio. Y la elección se juega en quien mejor represente el cambio. Claro. Te digo una cosa más, y lo digo hoy, antes de saber qué pasa el domingo, a riesgo de sonar psicótico, como les he dicho otras cosas antes. Perdón, ¿el domingo hay movida o no? El domingo no. No. No hay movida. Hay una movida, hay una jornada electoral, la fiesta de la democracia. No, pero tuya, tuya. ¿Vos te referís a la fiesta de la democracia? Sí, te referís a ir a votar. No, no, ya sé, ya entendí. No hay. Ok. No hay búnker de rebote. No hay. Uno empieza a descubrir cierta vagancia. Sí, está ríe. Germán, me extraña, boludo. No sé si está apostando al balonetaje. Está todo fríamente caliente. Tengo un plan. Soy una persona que tiene un plan. Quiero aclarar lo siguiente. Se hace el búnker de rebote. Es que vos escuchas a ese andaleguente y dice no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué le vamos a hacer? Esto. Si existe algo parecido a esperanza para el oficialismo en un escenario de balotaje, que desde las matemáticas, creo que lo dije una vez acá, hay tres bloques. La campaña de uno es hicimos un gasoducto y lo que viene es mejor, ponele, en el mejor de los casos. Y la campaña de los otros dos es votame para reventar el kirchnerismo, ¿no? Los spots, literales. Uno te dice yo lo voy a reventar y el otro te dice yo lo voy a reventar en serio. La lógica indica que el balotaje entre alguno de estos dos, estos dos votos están más cerca que el otro. Claro. Eso es desde el mundo de las matemáticas. Me acuerdo que lo hablaba con vos y te decía, en el universo hay otros poderes más allá de las matemáticas. Pero las matemáticas son bastante contundentes. Si existe algo parecido a la esperanza para el oficialismo, por más paradójico que suene, sea que masa de alguna manera logre representar el cambio. Como carajo sea. O sea, lo más cerca que... Es más, te digo esto. Si quieres sobrevivir en un escenario de balotaje, así como Durán Barba le diseñó a Macri las campañas por fases, donde por cada fase que avanzaba metí una línea diferente, casi que si masa está en un balotaje, tiene que salir a hacer campaña diciendo yo voy a reventar a los kirchneristas. Esa es mi gran pregunta, que no la veo. Bueno, no la veo porque no lo... Él dice, amigo, si es amigo Viver no va a ser. ¿Cómo se despega masa de masa? Meta-maseándose. ¿Cómo se despega masa de masa? No hace un tercer masa. No hace un tercer masa. Que es un masa transparente. No fui yo, fui tonto. Exacto, psicosis. Es fragmentado. Terminó el balotaje. 53% de la República Argentina. Con 1.536 votos, 47% masa con 1.376 votos. Sería un buen desempeño el oficialismo frente a un escenario... De hecho, le está demasiado parejo, de vuelta, desde el reino de las matemáticas. Masa en un balotaje tiene que hacer campaña con sus tuits de 2013, 2014. Ah, siendo antigenerista. Exacto, pero él los tiene que retuitear. Él tiene que agarrar y poner, yo voy a terminar con los K, retuit. ¿Se acuerdan de esto? Sí, pero fue coherente con lo que dije. Pero Tommy, va a la vuelta de eso. ¿Qué, Alfred? ¿Me estás hablando de coherencia, Alfred? Por favor, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás tratando de ser como que sería incoherente con lo que estás haciendo ahora? No, pero digo, el retuit da la vuelta en un segundo. ¿Y cómo mierda hace? Porque va a llegar al balotaje. Damos por hecho que es medio... Tomá, tomá, tomá. Ponele. Es casi imposible. Ponele. Para mí, opinión real. No es una joda. Tiene que sacar una línea diciendo que se va a acabar lo que viene haciendo frustración. Porque incluso con la base propia que la va a conservar, tiene que apelar al que sea que se quedó afuera y ve sus anhelos de terminar con el kirchnerismo frustrado, boludo. Y te hago otra pregunta, Tommy. Sí. Respecto a eso, incluso haciendo una jugada maestra, el kirchnerismo, que creo que el otro día en un acto no le subieron al escenario, algo así, que quedó máximo abajo, la cámpora se despegó. Realmente no vi, pero si no, decime. La jugada maestra sería el kirchnerismo rayarle el auto a Massa, pero... Con complicidad. Con complicidad. ¿Cómo te gustan las conspiraciones? ¿Cómo te gustan las conspiraciones? Sí, ¿cómo te gustan las conspiraciones? ¿Te puedo decir algo muy simple porque eso no sucede? No me digas, en la política argentina eso no pasa. No, no te voy a decir eso. Te voy a decir una respuesta mucho más humana. Se repodría hacer si los seres humanos no tuvieran ego. Ah, está bien, me gusta, me gusta. Porque nadie tolera, ponele que haces la operación, se juntan Massa, Axel y Máximo y dicen, muchachos, ustedes empiecen a pegarme mal, empiecen a decir, sos un garca, qué sé yo. La línea inmediatamente después no soporta decir, ¿qué le pasa a este hijo de puta? Claro. ¿Cómo va a decir que mi gestión es mala? Está bien. ¿Cómo va? Es impresionante, pero es tan frágil el humano como eso, boludo. Para mí eso es el freno a las conspiraciones. Eso es el freno a las conspiraciones. Nadie soporta que lo estén bardeando incluso para... Para jugar juntos. Es más fuerte la gana de decir al otro, sos punto, ¿no entendés? Son vanos atentos del Crespo. No, no se puede. Y es medio como, sí, es parring. Te pegó fuerte, te dolió y te enojaste. Y te enojás. Y te enojás. Es de vuelta el par en semanas. El par en semanas. Nos estamos picando, estamos picanteando y de repente uno dice... Chupame bien la pilla. ¿Me molestó? Y claro. ¿Qué me empujás? ¿Qué me empujás? ¿Qué me empujás? Tomás, te hago esta pregunta, un breve paréntesis. ¿Qué opinás del golpe que le da más a un fanático...? Lo hablamos. Pero no acá. Sí, lloramos de risa acá. Amigo, sucedió... Pero con vos, ¿eh? Porque fue... Sí, pero yo creí que había sido fuera de aire esa situación. No, no, no. Fue acá y lo que opino es que es el momento más fascinante. O sea, para mí es el hito... Lo sigo viendo... Es muy gracioso. Es muy gracioso eso. Sigue siendo gracioso. Sí, porque Lucas lo sube cada tres segundos. Sí, bueno, los Zoom son cada mejor. Lucas, muchas gracias a vos todos. Él encarándose, bajándose. No la piña así. Como él ya... La cara antes. Él ya sabe a lo que viene. El nanosegundo de sinapsis, boludo. Pará, hoy cerraban campañas, ¿no? Sí, de hecho está pasando ahora... Ahí ya lo sabe. Sí, ya lo sabe. Ahí ya lo sabe. Con lo cual no sé cómo están. Ahora están cerrando campañas. Ahora están cerrando campañas. Sí, 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 sí. Hay actos. Está sucediendo en este instante. Hay actos que... Pero si Massa estaba con Momo hace cinco minutos. Hace cinco minutos, pero ahora está para el acto, digamos. Ah, terrible. Se traslada. ¿Era en una parte? ¿Por eso? ¿Era en una parte? No irá de un lugar al otro. ¿Era en una parte? ¿Era en el medio? ¿Massa? ¿Puede ser? Sí. ¿Y Movistar Arena? ¿Miley repite Movistar? Sí, creo que sí. ¿Me lo pude confirmar? Creo que repite Movistar. Debe subir un militante al escenario. Y golpearlo. Y golpearlo. Romperlo a costillas. Una fila, en fila. Los golpea en fila. Y por último le quiero decir... ¡Oh! Tomás, una pregunta más. ¿Crees que va a ser más caudal de gente votante? ¿Cómo? Esto es ahora. Ah, perdón. Ah, está bien. No, no. Decime igual. Mientras no pasa nada. ¿Crees que va a subir el caudal de gente que va a votar? Sí, sí, sin duda. ¿Cuánto más? No. Yo no creo que tengamos un récord de participación histórica, pero me arriego a decirte que va a subir porque de paso a general sube siempre. O sea, hay algo de la obligatoriedad de la instancia que alguno que a tanto la paso dice, no, yo voy para la posta, ¿viste? ¿Y eso puede influir? Es el gran... Es lógico. Sí, la gran expectativa de todos... No, no, no que influya, que la gente vaya para la posta, digo. No, sí, ni hablar. O sea, la expectativa de todos, hay medio una cosa quimérica con los blancos, ¿viste? Dice, para mí, para mí, no se puede establecer el comportamiento del blanco como si fuera un actor homogéneo. Porque el blanco es una circunstancia. El blanco no fue a votar, no es una ideología, ¿viste? La última vez que el blanco fue ideología fue la proscripción a Perón, que fue, che, nosotros votamos en blanco para expresar esto. Hoy por hoy el blanco no es una representación política. Entonces, yo, esta es mi opinión, ¿eh? Lo decís a cada uno de los actores principales y todos tienen la interpretación de que el blanco es suyo. Para mí el blanco. Ah, ok. Pero... ¿Viste que siempre dicen, votar en blanco favorece A, es funcional A? Sí, con la lógica esa... ¿En este caso qué sería? No, con la lógica esa de que no suman... ¿Es siempre el primero? Sí, el primero... Nunca lo entendí. Ah, ok. Es como el sistema DONT. Para mí el sistema DONT son los numeritos que entran a una sala de máquinas con unos monos que tipean en unas máquinas de escribir. Pero lo aprendimos el sistema DONT. Sí, pero no sé. Era el de la... El cierre de las listas. Sí, es una forma de matemática por el cual distribuís un sistema de restos que va asignando el impar para Cámara Diputada de Senadores. No hablamos el cierre de las listas. Nunca lo entendí. Me lo explicaron cuatro mil veces. Y las cuatro mil veces dije, ah, ahí va, y al otro día me lo olvidé. No retengo esa información. No. Difícil de retener. Este... Reino de las matemáticas también, ¿no? He hecho así de paso. Tenía más preguntas para vos, Tomás. El bajo reino de las matemáticas. Ah, el reino de las matemáticas. Es complejo, boludo. Es complejo. Ah, hoy hay cierre de campaña que el último... Para las PASO no se pudo hacer, ¿te acordás? Para las PASO, es verdad, boludo. Solo había podido cerrar la campaña Miley, que se adelantó a todos y lo hizo el lunes. Sí, 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 me acuerdo. Me había olvidado de eso. Me había olvidado. Por lo cual, también puede haber días de traspiés en discursos. Pues... Puede haber, pero ahí es donde creo que la semana de las elecciones la suerte está echada. Sí. Y todos se autodan ganador porque al mismo tiempo se blindan. Porque también, ¿qué te van a decir? Si vos llamás a uno y le decís, che, ¿cómo te ves? Ara fue. Bueno, te caíste. Pero internamente, vos decís que puede haber... Y es una semana donde se blindan. Es una semana donde... Están blindados hacia afuera, pero internamente hay gente que sabe, que piensa que perdió. Y desconozco. Desconozco si Pato lo llama ahora a Brandoni y dice, yo sé que la rompiste con ese spot, pero... Pero no alcanzó. No lo veo. No lo sabría. Hasta que no esté a un grado de distancia con alguien que me diga, no, estoy re cagado. No te lo voy a poder decir. A la vez, Luis lo hace con el convencimiento de que puede influir, porque si no, ni lo hace. También, también. Pero es cierto que puede influir. Yo no quiero subestimar la marcha de los Ents. Todo puede influir. Todo puede influir. Más en una... Boludo, imaginate que con lo cerca que está. Imaginate si termina definiendo el balotage por un puntito, la segunda fuerza. ¿A quién carajo se va a burlar de la marcha de los Ents? ¿Al que convocaste los mil votitos que entraron, que había dado por perdido? Sí, sí, sí. ¿Te pueden definir un balotage, boludo? No, no. No te digo, capaz la primera fuerza saca un poco más de ventaja, pero... Los otros dos tienen que matarse. Si hay segunda vuelta, hay debate mano a mano, ¿no? Sí. ¿Y cuándo sería la segunda vuelta? Uh, la segunda vuelta. Creo que es 22 de noviembre. Creo que son dos semanas. 22 de noviembre. ¿Desde el domingo? No, un mes. Un mes. Un mes clavado. Sí, falta un montón, falta un montón. Realmente falta un montón. Hay que ver si... O 19. 21 de noviembre. No, no, es 22. 22 de noviembre. Es 22. Tengo más preguntas. ¿En serio? Sí. ¡La mierda! Pero porque te fuiste de viaje. 19, 19. Qué bueno cómo lo puedo tirar una fecha bien. Lo confirmaste a mano. Lo hice por... Pues yo le dije 19 y me dijo, no, no, 22. No, ni un pedo, 22 es ignorante. ¿Ustedes sabían que César Banana Porredón es el tío de Patricia Bullrich? Sí. ¿Y de... ¿Cómo? De Zabaleta, ¿no era? Y de... No. ¿No compartía familiar con Zabaleta? De Fabiana Cantilo. Ah, Fabiana Cantilo. Tengo preguntas de... Vos estuviste de viaje pensando en política. Sí, siempre. Alfredo consume temas políticos. Consumo de forma pasiva, pero consumo. Mi pregunta es, esta semana, el búnker Cambiemita, que se tiene que acomodar de alguna manera, en donde ve que puede haber lugar que es en el partido de Milley, ¿no? Porque se trabaja con la idea de que Milley no tiene equipo. Entonces, si vos sos de Junto por el Cambio y medio que sabés que está perdido, hay en los pasillos del Congreso, che, fíjate si te falta alguien para... ¿Recontra? Sí. ¿Recontra? Pero aparte, otra cosa que quiero aclarar. Es mentira que Milley no tenga equipo. Bueno, es real. Se trabaja sobre esa... Nada... Su sanidad es otra cuestión. Pero no hay nada más fácil que armar que un equipo que gana. De hecho, Milley, en este momento, si algo no está, es solo. O sea, es una pereta eso, boludo. La Argentina, la supervivencia, el ser humano apuesta a ganador. ¿Sabés lo fácil que es armar equipo cuando vos ganaste? Es un instante de gracia donde, bueno, después vendrán los problemas, pero gente no le falta. Y acomodarse acomoda todo. Bien. No solo Juntos por el Cambio, porque acordate que es mucho más fácil entenderse con el disímil que con el semejante. Para mí hay más bronca epidérmica entre Juntos por el Cambio y Milley. ¿Sabés por qué? ¿Qué es como que me sacó el lugar? Porque me zarpaste el rancho. Me zarpaste el rancho. El universo de los cuadros, los cuadros grises. Te estoy hablando de la burocracia, la política. Gente no es que uno tiene caras a las que putea. Te estoy hablando de cuadro de gestión, gente que es del Estado hace mil años. Gente que labura. Gente que labura y que son igual de una extracción política. Hay mucho más vasocomunicante. Lo que pasó con Barrio Nuevo es eso mismo también. Barrio Nuevo. Lo hablamos la semana pasada. Pope histórico del peronismo. Hoy sponsor de Milley. Yo creo que lo de Juntos por el Cambio suena paradójico porque uno dice, bueno, pero son más parecidos. Y en política te peleás con el parecido. El que te zarpó el rancho es mucho más difícil agarrar y decir, y bueno, vamos a lo de Milley. Porque era tu representación la que te sacó. Sí, pero mi pregunta apunta a que si vos estás en Juntos por el Cambio, más allá del parecido o no, es que crees que Milley va a ganar. Entonces te tenés que acomodar, si crees que va a ganar Maza, por ahí te acomodás en Unión por la Patria. Pero hoy supongo que internamente deben creer, bueno, va a ganar Milley. Va a ganar la primera general. Entonces, bueno, a ver si me acomodo acá. Bueno, después me juego suerte o verdad. Y otra cosa, hablar hablan todos. Lo digo también porque estamos viendo un clima políticamente bastante álgido. Es una elección particular, estaba muy enrarecido. Pero más allá del clima de puteadas en redes, la política, que es una corporación real, no es que... la retórica de Milley es muy distinta de cuando hablas con gente de Milley. Claro, como siempre. Como siempre, en todos los ámbitos de la vida. Vos acá te dicen, eh, peronista, hijo de puta, vas a correr, qué sé yo. Después te juntás con los tres armadores de Milley y es tipo, che, bueno, estamos tratando de armar acá, acá, a esto, a usted le sirve, a nosotros también. Y al revés también. Igual, igual. Son muy pocos los casos. Después hay casos reales de... De odio. No se pueden ni ver. Claro. Pero son historias puntuales que tienen que ver con otras cosas. Con ego seguro también. Ego y cuando la cosa se picó, ¿viste? Lo que describís vos está pasando. Ahora está pasando. Claro, por eso, yo me imagino que hay una situación de esa porque hay mucha gente que se queda fuera también. Todo el tiempo. Olvídate. Cien por ciento. Gracias, Tomás. A ustedes. ¿Te quedás igual? Por supuesto. Tenías mil preguntas más, eh. ¿Querés hacerle otra más? No, no, no. ¿Querés hacerle un programa de política? ¿Qué querés preguntarme? Por favor, ordená tu presidencia de la democracia para cada mejor amante. Vamos a escuchar a Raz haciendo café. Ahora venimos. No se toca. Par en la mano. Par en la mano está en Vorderix. La última frase es siempre... Este programa es así. Es realmente... Empece. Eso. Ahí va. Yo siento... Arrancó la verdad. Yo siento... Leo, ahora ve el final, Has. Ahora. Sí, señor. ¿Les pasa que a esta altura del año entran en Mood Cuenta Regresiva? Sí. Falta bastante poco para que se termine el año, pero ¿saben qué? Si arrancan ya un curso de Coder House, van a poder brindar en las fiestas por esa nueva habilidad que pudieron sumar a su LinkedIn y CB. Con Coder House. No hay excusas para posponer. Podés estudiar desde donde quieras con clases online y en vivo. La metodología es 100% práctica, por lo que vas a aprender haciendo. ¿Qué te interesa estudiar antes del 2024? Data, marketing digital, programación, diseño UX, UI. Cualquiera de las opciones son válidas con Coder House. No dejes para el año que viene lo que podés hacer hoy. Con el cupón para en la mano, en mayúsculas, accedés a un 15% de descuento adicional a la Coder Beca. Coder House. Educación digital para el mundo real. Y le agradezco a Azubu que me mandó esto. La novia de Tomás. Espías. Atrás del chivo del Coder House. Sí, sí, sí. Pegadísimo, mamá. ¿Qué es los chivos? Completamente alterados. No, 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 no. Pegadísimo, pegadísimo. Tienen que mandar audio relatando para ganarse la Coder Beca. Exactamente. Siempre le toca a Tomás hacer lo del audio relatando. Ah, porque es mierda. El gol lo tiene que anotar Osvaldo Soriano. El gol lo tiene que anotar Osvaldo Soriano. Perfecto, listo, se involucra. Nombre y apellido se dice en el relato. Y se puede, para mí, hay que meter sí o sí la palabra Sus. Sí, puede ser. Ok. Ah, dificilísimo. Nada que ver. Sí, sí. No sé, es como alentando la tribuna, boludo. Caramelo. Mirá, un caramelo que metió. Bueno, la escaloneta tiene el ritual de los Sus. ¿Viste? Sí, claro. Era el de la media cancha, que ahora el papu no está, pero se comían paredes. Pero los símbolos, paredes de pol. ¿Y ahora quién se sumó? No, yo lo que tenías lo vi para ese y de pol. O sea, lo siguen haciendo ahora. Sí. ¿Te acordás? Yo me acuerdo mucho del Mundial. Era espectacular. De estar esperando verlos en el... Ellos salían los tres solos a la calle. A mí me costaba. ¿Qué? Y porque llegaba siempre un poquito más tarde. Ah, bueno, sí. Sí, es verdad. Ellos salían ahí, estaban paraditos en el centro del campo. Un rato antes, ¿eh? Se quedaban, ¿eh? Nosotros lo hicimos en AFA, ¿te acordás? Sí. O Joaquín. Sí, sí, sí. Ah, ¿le hicieron? Lo hicimos, lo hicimos. Tienen que mandar ahí unos relatos para ver quién se ganan. La fucking Coderbeca. Perfecta, mira, espectacular. Ay, perfecto. Y la frena, Sub, la tira con Rebord. Rebord la toca de vuelta para Sub. Pare con Luquita, pare con Luquita. Lo voy abierto a Germán. La abre con Germán, Germán. Lo voy a Alfredo. Centro, Alfredo. ¡Valdo Soriano! Dejo Valdos Soriano. Lo metió Soriano sobre la hora. Pensé que se olvidó de Valdos Soriano, pero definió. Llegó. Define Soriano. Define. Es bueno, es bueno el relato. Le faltó que agregue algo. Alguna competencia, ¿no? Que agregue algo. Mi voto lo tiene porque yo estoy nombrado, así que me emocioné. Así que lo voy a bancar a fondo. Lo voy a bancar. Avanza el equipo rival. Corta, corta. Maza que se lo comió como un sus. Se te va pegándole a un rival. Le pegó un cortito. Avanza por la pelota a Osvaldo Soriano. Se viene Osvaldo. Escondido. Las menciones fueron todas orgánicas. Me estoy riendo de alguien que puso en los créditos de la peli de La Escaloneta. Rezará sobre el final Sergio Agüero as Alejandro. Es espectacular, es espectacular, es espectacular. Avanza el equipo rival. Corta, corta. Maza que se lo comió como un sus. Es el mismo. Es el mismo. Corta, corta. La película de La Escaloneta es la que voy a estar yo. ¿En dónde? ¿Cómo? Sale ahora en diciembre. El 14 de diciembre. ¿Y qué haces vos? Y fui a dar mi testimonio. ¿En serio? Bueno, acabas de revelar con mucho, o sea, muy a lo casual. ¿Es esa? Yo creo que fui a dar un testimonio en una película, algo que se estrenaba en cine. ¿Cómo se llamaba? Le grabó una cámara y te dijo es para la película La Escaloneta. ¿Elijo creer? ¿I choose to believe? ¿Te dijeron que se llamaba? Me escribió Edifite. Hay dos pelis. Estoy con Edifite. Me da risa que no sepas en qué película salís. La lleva a Ciaret, la toca para Burley, le marca a Milei que no puede, pasa de largo, centro de Bregman, los bandos. Centro de Bregman, boludo. Bueno, ahora es mejor, él tiene mi voto. ¿Muchachos? No, esa es la de Scorsese, nada que ver. Qué lástima, Efraín. Qué lástima. Aparte lo dijiste con entusiasmo, voy a estar yo, dijiste. ¿Eso le voy a estar yo? No. Finalmente no. Hasta ahora el último es el mejor. Sí, sí. Escuchamos uno más y decidimos. Uno más, sí. Guam. Sale el arco jugando, Alfredo Monte de Oca con su gusto. Tira una pared con rebord, la tiene su gusto. Qué mal reído, leído. Ah, izquierda para Germán. Este está con una cadencia propia. Tira el centro, golea de Luquita. ¡Soriano! Tomó el rebord. No tiene ningún sentido. Hay algo de la aparición de Soriano que me hace reír cuando no se lo voy a venir. Porque él siempre está definiendo, además. Siempre define, Soriano. ¿Quién ganó el anterior para mí? ¡Ganó el anterior! El anterior. Felicitaciones anterior. Ponémelo, ponémelo. Ahí va. La llevas Chiaret y la tocan para vos. Chiaret. Y le marca Milet que no puede. Pasa de largo. Centro de Bregman. Este tipo tiene 40 años. Los baldos. 40 o más porque... Es un recato de Araujo. Sí, sí, sí. La tiene Chiaret. ¿Hay censo de público para el Lávaro? Sí. Se podría hacer de... Hay 18, 30. 18. Nosotros queremos creer que es 30, pero para mí es 25. 18, 25. Para mí es 35. Para mí es 32. Mandamos la barriga. Hay gente de 30. Mandamos la barriga y lo discutimos. Claro. Para mí el grueso, o sea, hay gente de 30, hay gente de 35, pero el grueso es... Incluso hay gente de 40. Sí, 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 sí. Ni hablar. Hay gente... Hay gente de 40 que... Para vos no llega a 30. Para mí llega... El debate es el promedio. El edad promedio. Sí, promedio. Yo también tengo la sensación de que es más bajo. De hecho, me sorprendió que crean que es contemporáneo para ustedes. O sea... ¿Cómo contemporáneo? ¿Y en el rango más 30? No. No, no. 18, 30. 18, 25. 27. 18, 27 es el más grande. No, no, no. El más grande debe ser un segmento de 80. El segmento más grande. Sí, el más grande. Ese es. Para mí. Él dice que va hasta 35. Para mí va hasta 35. 18, 35. Puede llegar a pasar los 30 tranquilamente. Sí, porque... Hay mucho en YouTube también. Mucho en el universo de YouTube y que lo ve después. Es verdad, es verdad. Quizás yo estoy dando el rango etario del público de Luquitas Rodríguez. Y de tu y... Y para mí, nosotros, dos viejos... Meados, meados. No, igual usted le habla en el público, joven. Sí, pero tomamos muchas referencias de que el pibe de 35 capaz que agarra. Sí, papá. Este... Entonces, para mí... Y otra cosa que me sorprende a mí, que te lo he dicho, Lucas, es ponerle fiel mundial de rugby. Claro. La cantidad de gente que nos ve en un público, vos decís, capaz que nosotros somos más para el lado del fútbol. Sí. No, el que ganó tiene 29. El que ganó tiene 29, mirá. Es buen dato, Has. Y... No, el deporte está tomado. Está tomado. Por este grupo. Sí. El deporte en sí. Hay gente... Las personas que les gusta el deporte... La totalidad del deporte. Se puede decir que el público de pan a la mano gusta del deporte. Ahí va. Me gustan los deportes. Mirarlos. No ejercerlos. Me gusta de los deportes. Me gusta de los deportes. No tanto de los museos, capaz. No tanto de museos. Si tiene 35, no es pibe, dice. No tanto de joda. Para mí es un pendejo uno de 35. I like sports. ¿Vos jugaste al rugby alguna vez? Yo jugué al rugby. Sí, había contado. Pero... ¿En dónde San Martín era? Mirá. Que no me acuerde dónde jugué, creo que dice mucho de lo que fue mi tránsito por el rugby. ¿Y que era hooker? Jugué, no. Jugué dos veces. Dos veces, literal. Porque me han llevado a jugar al rugby. Qué bueno. Y es gracioso el cambio, porque la primera vez que jugué creo que tenía 15, 16 años. Grande. Era grande, pero era mucho más flaco. Entonces era rápido. Y ahí me pusieron de wing. Y mi anécdota, jugando una sola vez un partido de rugby, fue que yo estaba en el extremo absoluto. O sea que... No, no. El partido lo vi. Casi como un espectador privilegiado. Pero mi experiencia de rugby fue ver un juego que no tendría el todo. Y solo una vez me llega la pelota, me llega, me dicen, corre, corre. Y yo, bueno, listo, corro. Y hago una media luna corriendo y pasé absolutamente a todos y metí el try. En la primer pelota que toqué en mi vida, jugando realmente rapidísimo. Muy rápido. Y potencia, además. ¿Hoy seguís siendo rápido? No, no. ¿No? No, hoy no soy rápido. Rápido no es una cualidad que yo hoy tenga. Sí creo que tengo potencia, pero no soy rápido. Y pasó que... No muera más grande. Por lo tanto, me acuerdo hasta el día de hoy que uno de los gorditos que estaba ahí, me felicita, me tiene felicitaciones, me metiste un try. Y yo, primera pelota que agarraba. Excelente. Me dice, yo jugué hace ocho años y nunca metí un try. No. No. Qué duro. Y había una sensación mía de... No es para tanto, gordito. A mí no me importa tanto esto, ¿entendés? Te regalo mi talento, te regalo mi talento. No, me chupo un huevo. ¿Por qué no sabés dónde jugaste? Porque no me acuerdo. Es que ese fue en el ciudad. En el ciudad. Ah, Ciudad de Buenos Aires. En el ciudad. Pero después jugué de vuelta, ya en quinto año. ¿Otro partido solo? Sí, otro partido solo. Y la experiencia fue... Aislados, además, vete. Aislados, experiencias aisladas. En potreros. Y la experiencia fue completamente diferente, porque de mis 16, o 15, 15, a mis 18... Habrá jugado en Vilo después. Hubo unos... Ya había unos 15 kilos de diferencia. Ah. O sea, seguía largo, alto, pero ya estaba más grande. Hasta el agua de ala. No, y jugué de segunda línea. Bien. Y la experiencia como segunda línea, lo que yo puedo relatar de mi experiencia como profesional del rugby, fue que no entendí nada. O sea, a diferencia de cuando fui wing, que yo dije, ah, bueno, más o menos entiendo este juego. Claro, la pelota llega hasta acá y yo la llevo hasta allá. Y la verdad es que corro. Segunda línea fue... Era... Kosovo. Era... Todo el tiempo estaba... No entendía ni dónde estaba la pelota, ni dónde estaba yo. Era un eterno meterme adentro entre culos de gordos. Sí, claro, sin entender. Yo me tiraba para adelante y era tipo, empujá, empujá. Empujá hacia dónde, no sé. De repente yo me levantaba la cabeza, la pelota ya se había ido. Me decían rápido allá, ¿a dónde? Y es una... Ser segunda línea, al menos en mi experiencia, es una verga. No hice nada, no toqué la pelota, solo empujé otros culos. ¿Qué posición para vos? Y a mí me gustaba la nueve. Es bueno, yo me hubiese gustado así. Sí, la apertura. Pero son como dos. ¿Tenías buena patada vos? No. No. No, pero yo era nueve. ¿Vos jugaste alguna vez? No. Nunca jugué. Quiero jugar al rugby. Pero la vez... Yo fui de... No se entiende nada. Quiero jugar al rugby. No se entiende nada. Esportiva. Sí, en Bahía, club esportiva. Es muy difícil aprender las reglas. Por ejemplo, no sé pasar la pelota, entonces ya no puedo jugar. Pasar la pelota es fácil. Sí. El tema de patear. Pará, necesito el segundo club. Ay, no me acuerdo, pero lo puedo averiguar. Tengo una foto. Tengo una foto de que debe estar en Facebook. Vicente López. Mirá. ¿Dónde era? Pasa que... Zik. Sí, en San Isidro. Me llevaron a parte ese. Me llevaron. Yo me subí un micro, bajé, cabecí culos. Y te fuiste. Y me fui. Y volví a confirmar. El Zik es tipo... Lo mejor. Pero ese partido, te juro, no entendí nada, boludo. Nunca me pasó jugar un deporte que no entendí lo que pasó. ¿Cuál era tu mejor versión? ¿Cómo? Lo que mejor hacías. Y era piso. Me escurrí eso. Piso. Piso. Pero para... Leía bien el juego. Mira, le pegué. 21-25 y 7-21. Es nuestro público. Pero Twitch. Te lo doy, pero Twitch. Y en el otro no se hace extensivo. Vos decís que... Hay una tendencia, pero para mí crece. Vos decís que en este momento, Juan José Campanella no se está viendo por YouTube. No, no, no. Luis Berandoni tampoco. Menos de 17, 11 personas. Sí, sí. Que en realidad están pabeando. No, para la gente de menos de 17 nosotros somos muy idiotas. Quiero que lo sé. ¿Cómo? Para la gente de menos de 17 nosotros somos... ¿En serio? Muy idiotas. ¿Para qué es esta data? ¿De dónde viene? Intuiciones. Yo tengo una encuestadora que se llama Intuiciones. Intuiciones. Muy idiotas. Un par de 16 dice... ¿Qué piensan de nosotros? ¿Los boludos de par en la mano? ¿Dice eso? Hay gente... Es ese título, ¿no? ¿Los boludos de par en la mano? Pero a ese extremo... Hay algo raro. Hay alguien de 22 que le parecemos unos boludos, pero dice... No me causan gracia. Son una mierda. Pero para el de 17 es... No, no. Son unos idiotas. ¿17? De 17 para abajo. 15. Bueno, o sea, gente, la secundaria, tercer año de la secundaria. Le muestran una foto nuestra y dice... Ah, ¿los boludos es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Otro humor. Y quedamos... Hay una brecha grande. Claro. Grande, grande. Un chico de... Me mata, eh. 13... ¿Boludos? Sí, sí. Viejos, viejos. Viejos. Que hacen chistes de viejos. ¿Qué? Hablan de política. ¿Qué? Hablan de fútbol. Sí. Pero para que no les guste el fútbol a los pibes. No les gusta nada. No les gusta nuestro acercamiento al fútbol. Le gusta Davos en Eise. Le gusta otro tipo de acercamiento. Para mí, para los pendejos... Para los... Me matás, me matás. Vos pensás que para un chico de 15... Somos viejos, meados. Somos viejos. Ya somos viejos. ¿Qué pasó? Hay que hacer un video selfie de nosotros. Le mando un abrazo. Que el hijo tiene 14, creo 14 por ahí. Que no nos ven, eh. Pero boludo, yo soy amigo del padre. Estás muy lejos. El programa de mi papá. De los amigos de mi papá. Exactamente, boludo. Tremendo. La hora de deportiva, prácticamente. Exactamente. Mirá, tengo 24. Mi hermano de 14 no entiende por qué los veo a ustedes que solo hablan con un micrófono y no hacen nada. Hablan, eso es bueno. Hablan con un micrófono y no hacen nada. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Hacés jueguito mientras...? ¿Jugás algo? No, pero hay algo en el que no hacemos nada. Ah, Minecraft. Hay algo en el que no hacemos nada, es verdad. Uno no está haciendo nada, en realidad. Ah, bueno. Hacé algo, o sea, lo único que te pido es que hagas algo. No que seas bueno en algo, que lo hagas. Ah, ese es el chiste. Acabas de hacer un TikTok para alguien de 14 años. Lo único que te pido es hacer algo. Hacé algo. No estamos haciendo nada. No podés solamente hablar en un micrófono. Ah, claro. Mirá, Alfred, ¿qué estás haciendo? Nada. Nada. Bueno, es un garrón. Nada. Es terrible. Y que no te cruces porque le pegás al pibón. Venga de ahí, hay que hablar del Minecraft, que lo recabo trompado, boludo. Pero tengo otra pregunta. Cuando nosotros teníamos 15 años y veíamos tele... No, es injusto con nosotros. Pará, pará, pará. Cuando yo veía la tele, cuando yo tenía 14 veía la tele, para mí era la tele, la gente que estaba en los medios. No pensaba que eran todos unos boludos en la tele. Cuando yo tenía 15, yo quería ser el de él. Bueno, pero ¿por qué no pueden querer hablar un micrófono que no hacen nada? Porque sos un boludo, plato. No puede ser. Porque no haces nada. Pero no puede ser. Porque cambió la percepción del de 30, ahora, cuando tenés 15 o 14, cuando nosotros teníamos 14. Pero no hay aspiracional. Cuando nosotros queríamos 14 o 15, queríamos ser nuestro hermano mayor. ¿O ves? ¿Y a ellos qué les importa? No les importa nada. No, quiero ser sprint. ¿Pero qué hace sprint? Juega, boludo. Es otra cosa. Pero la clave solo es jugar. Si vos te pones a jugar. No, no es jugar. Es jugar y algo más que no lo estamos entendiendo acá, que no hacemos nada. También, muchachos, perdón que me meta, ¿no? Pero hay algo etario que creo que la gente en nuestra edad entiende un poco más, pero ¿cómo le explicás a un pibe de 13 años que el chiste es el GOOOOOOL? Pero porque grita gol también y se divierte. Yo cuando tenía 13, yo quería ser ese. Es que lo estás haciendo, pero los chicos de 13 ya no quieren hacer eso. Los pibe de 13 vienen y van a ir a la mitad, pero no lo entienden. Cuando yo tenía 13 quería ser el de 30. Y ahora el de 13 no quiere ser. Lo que es demoledor es lo de no hacer nada, es increíble. Hay algo en el no están haciendo nada. Es terrible. Que es verdad que no estamos haciendo nada. Sí, sí. Tiene un punto. Por eso tiene un punto. De hecho, tu TikTok fue muy bueno. Recién hiciste un TikTok para gente de 14. Tenés que infiltrarlo en una cuenta falsa. Ponete Pedro Sánchez y subimos. ¿Estamos viendo algo? Sí. X. Algo incluso hasta retro. Sí. ¿Estamos haciendo algo? No se puede construir el hacer algo. Simplemente si no lo hacés, no lo hacés, Alfred. Quizás vos si estuvieses haciendo challenge. Por ejemplo, si vos decís mañana voy a hacer challenge de TikTok, pues voy a hacer algo. ¿Estás haciendo algo? No, porque sos vos intentando hacer algo. No, dale. Entonces es una trampa. No se puede. Acabo de hacer una comparación así de edad y yo soy, para el chico de 15, Nicolás Repeto. Cuando yo tenía 15. Un ídolo. Se fue. A 15 años. Un ídolo. Un referente. Pero por qué. Pero pará. Cuando yo tenía 15, yo no decía, Nicolás Repeto es un boludo. Por eso te digo. Yo decía, a mi mamá le gusta Nicolás Repeto. Nicolás Repeto ganó. Nicolás Repeto ganó. Está la voz repeta. ¿Y por qué? ¿Qué programa de sábado? Uy, boludo. Por favor. ¿Por qué el nene de 15 no dice, Alfred Montedocas ganó? ¿No dice ganó? Ganó. Nicolás Repeto ganó, decía yo cuando tenía 15. Sí, no. Si él tiene 15 acá en la secundaria y ve un reel de Alfred Montedocas, ganó. Cuando vos tenías 14, no había personas exitosas de 18. No había personas exitosas de 18 que no sean deportistas. No había Nicolás Repeto de 18. Ahora los chicos de 14 tienen un Nicolás Repeto de 18. Que les queda más cerca. Dice yo quiero ser ese. 18. Pero ese te quedan dos años, no llegás, papá. Y bueno, Alfred. Pero yo puse Nicolás Repeto por la edad. Yo era la gran en el programa Repeto. Ok. No, güey. Está bien. Para ti de 15. El tema es la percepción. ¿Por qué tienen 14 y creen que somos boludos? ¿Por qué? Por lo que te digo. Tienen uno más cerca. No quiero esperar a tener 30 años, boludo. Pero eso nos lleva a creer que sos boludo, ¿entendés? No, no. No por ningunearte piensa que sos boludo. Es un momento de mucho más ensimismamiento. Germán, están equivocados. ¿Qué nos hacen? Están equivocados. Bueno, hasta acá. Será hasta mañana. Chicos, le quiero contar algo a la gente que está del otro lado. Nicolás Repeto se enojó. El programa terminó. No molesten a Nicolás Repeto por hoy. Luki, me mandaron un mensaje para invitarte a jugar al rugby. Sí, pero me da miedo. A la vez me da miedo. ¿Lo bien que haces? Es como... ¿Jugá, jugá, boludo? Jugá. No se entiende nada. Se saca un nombrito de la nada. Me mandaron un mensaje para invitarte a la guerra de Vietnam. Claro. Prefiero desde casa. No, no pasa nada. ¿No puedo jugar? Jugar, jugar, no pasa nada. Jugar. Pero ni de manera, Mateo. Vas a lastimar, ¿no? Jugar, jugar. No pasa nada. A mí lo que me sorprende es increíble cómo cambia el punto de vista. Vos de afuera por la tele entendés el deporte. Adentro... Creo que me escaparían todas las jugadas. No se entiende nada. No entendés dónde... No es como el fútbol. En el fútbol cuando juegas un par de tus amigos no entendés. Es muy táctico también. En el rugby cuando lo jugás no sé dónde está el juego, dónde está el resto. Te levantás todo reventado a piñas y tenés que volver a meterte en otro nido de gordos, boludo. ¿Nido de gordos? Sí, boludo. No, es que es terrible. Pero haces eso una y otra y otra y terminas el partido. ¿Qué pasó? Es un buen término para el relator. Y ahí va, la va a sacar del nido de gordo Allí, de repente terminé el partido No se entiende nada, boludo Es terrible, pero es así Es así, la percepción, el pop El pop rugby, es así No se entiende nada Yo jugaba desde el lugar del pop ¿Dónde estabas? Yo estaba atrás de los gordo ¿Vos pisabas culos gordos para sacar la pelota? En el nido de gordos Bueno, tenés un poco más de visión Porque en segunda línea es el culo que vos ves No, él era la apertura No, medio crown ¿No es eso? No, la apertura es el que patea Ah, medio crown es el que pisa a los gordos Diciéndole, gordo, dame la pelota Dame la pelota acá, gordo Y yo jugaba en una época En la cual podías pisar Bueno, yo vi este mundial Que no lo hacen más Yo me acuerdo, mundial 2007 todavía Pichón le metió unos pisotones Sí, podías pisar El que caía de tu lado Lo pasa ahora, cobran penal rápido El que caía de tu lado Vos estabas habilitado a pisarlo Porque estabas entre la pelota y vos Esos reglamentos son fascinantes Sí, sí, sí Pisá en la cara Ahora lo que hacen es que Traen la pelotita La vas llevando No, eso pasa Lo que pasa es que antes El que quedaba en penal Vos estabas habilitado a pisarlo Y el árbitro decía Bueno, él está Sí, te la buscaste Ahora con la penal rápido O el tipo que cae Tiene que salir rápido Era un poco violento, ¿no? Sí, sí, sí Pisá lo puto ¿Cómo? Pisá lo puto Es un deporte Es un poco violento Es un deporte de contacto Sí, igual era muy violento Antes era demasiado No, sí Ahora no está tan Lo que pasa es que ahora Es violento Por los tamaños Antes no existían estos tamaños Para mí tenés que jugar, Lucas Pero tenés que jugar De distintas posiciones ¿De qué lo pondrías? Arrancá de wing Para entender el partido Y lo podés ver Y decís Ah, esto es fácil Y después que te cambien Alguna de la del nido de gordos Lleva el wing Eso es un puesto aburridísimo ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Por qué? Porque la tenés que esperar Estás ahí Siempre solo Estás esperando Pero cuando te viene Los haces pasar, Alfredo Una vez viene A ver cómo es Te llega la pelota Y haces ¿Cómo que te vas a ir para allá? ¿Vos se te fuiste para allá? Sí, sí, sí Sí, yo banco, banco Sí, haces esa cosa Ahí viene uno que te lleva a puesta igual O haces para allá Y te vas a pasar Sí, sí No entiendo cómo no jugaste en Cuba Sí Sí ¿Qué es eso? Sí, sí Sos wing Sos wing Que es tu virtud como futbolista también Amagar y salir rápido Y sí Después tenés que Igual te llevan puesto Y después tenés que ir de pilar Para ver el rugby horror show O sea, el contraste es total Entre wing ¿Cuál es? ¿Qué rol cumple? El pilar es el Viste del Scrum Que son los tres Sí Claro Pilar izquierdo Hooker Y pilar derecho El pilar es De hecho son los dos Quizás los puestos más importantes Lo tengo a Nacho Un amigo mío Le mando un abrazo Que son los puestos más importantes Pilar es el gordo Todas las formaciones que caen Y todo Los penales son por los pilares Bien Es el gordo supremo Es la piedra gordo angular Del nido de gordos Incluso Incluso En algún momento Eran los que más cobraban ¿Ah, sí? Sí Hay jerarquía de De salarios Sí Sí, total Mañana la traigo La jerarquía de salarios El hooker es más importante que el pilar El hooker El hooker No, no, no El hooker igual es el Es el rey Es el más picante de los gordos No El hooker No, es la primera línea Los pilares son los Rey de los gordos Hooker en el GTA era otra cosa Hooker, bueno Crevi El capitán Y ahora Julián Montoya Son hooker los dos Sí, son bravos Mañana viene Duki Mañana viene Duki Mañana viene Duki Pero viene a la mesa Como tomar rebord Sí, exactamente Adiós El proceso Felipe Contepovi El pase es para Camardón Dentro de Camardón Con el Valesce Sigue el Valesce Va a llegar El Valesce Trae de los Pumas Trae de los Pumas Diego Alvalese El negocio argentino Estaba por afuera Amagaron para adentro Y se la van a jugar Cono Winagay Quieren vestir Se planta Martín Desplazan bien los irlandeses Bagún Pichot no lo deja Atención con esta maniobra No tiene gente en Argentina Para defender por afuera Va Wallace Muy bien por Ledesma Que en una posición Incómodo de Navarra Recuperamos argentinos Y se acabó el partido Los Pumas a cuartos de final Bancando con coraje Con garra Los Pumas Pasan unos cuartos de final No lo puede creer nadie aquí Qué manera de defender los Pumas Concertaron el traje A través de Alvalese Y después descendieron como leones Para poner a la Argentina En los cuartos de final En Dablín Y ahora Que se venga Francia Tengo